¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿esté Matías? ¿Cómo está? Bien, aquí estamos, profe Willy. Estamos ansiosos de comenzar con esta preparación que ya se viene para todos nuestros televidentes y que además, seis televidentes del canal Winsomos Todos van a hacer la preparación que usted va a desarrollar, profe. Sí, sí, en la mañana hicimos las canastitas, así que esperamos que puedan poder hacerlo paso a paso con nosotros juntos. Profe Willy, comentémosle a la gente lo que usted va a desarrollar el día de hoy. Vamos a hacer tacos con un relleno de pollo. ¡Buenísimo! Así que se viene tacos con relleno de pollo para toda la gente. Fuimos a dejar a seis televidentes, les fuimos a dejar los ingredientes para ya comenzar con la preparación a eso de las 7.30. Vamos a estar ahí comenzando con esta gran preparación en donde seis televidentes van a tener la oportunidad de cocinar junto al profe Willy González desde la casa y el profe Willy aquí desde los estudios del canal Winsomos Todos en la cocina del Centro de Formación Municipal. Vamos a comenzar esta jornada saludando a la gente que ya está en sintonía a través del Facebook. Estoy buscando aquí la transmisión para poder comenzar a saludar a la gente que ya se está incorporando a la transmisión como es habitual de lunes a viernes a partir de las 19 hasta las 21 horas en el matinal de la tarde junto a Pablo Fuenzalida. Pablo Fuenzalida ya va a estar en un ratito más con nosotros. Aquí en los estudios del Winsomos Todos. Amada Escobedo Marchand nos escribe y nos dice hola hola. Saludamos a nuestra amiga Amada Escobedo Marchand. ¿De qué sector es Amada? Para que nos comente su nueva televidente más aquí en el matinal de la tarde. Lorena Poblete, hola chicos guapitos. ¿Cómo estás Lore? Saluditos para ti. Tabata Andrea Chacón, hola hola. Saluditos para ustedes. Saluditos para Tabata. María Ibarra Fuenzalida, hola chicos. Que sea un lindo programa. Pablito y Matías, mil bendiciones. Saludamos a ella María Ibarra Fuenzalida, un besito para usted. María José Villalón del Salón Encanto. Manos bellas. Le mandamos un besito que nos dice abrazo Mati. Igualmente para ti Cote. Esperamos que todo esto pase de lo que es de la pandemia para que ya puedas volver a trabajar con normalidad y pueda generar ingresos. Saluditos para ti Cote. Famelita Peña nos escribe. Hola Mati, muy entretenido el programa. Gracias por la compañía. Saludos a todo el equipo y también a nuestro profesor Willy. Le estamos dando saludos al profe Willy. Al igual que María Ibarra Fuenzalida, saludos al profe Willy. Atentos, atentos televidentes porque el día de hoy se viene una preparación nuevamente para todos ustedes. Tacos, se vienen taquitos de pollo para todos ustedes. Además que hay seis televidentes que van a estar ahí cocinando junto al profe Willy y Rodrigo Andrés Castillo Vera. Muy buenas tardes muchachos. Saludar a nuestro amigo El Rorro. Ahí de qué sector nos está viendo compadre. Mandarle saluditos a usted y a su familia. Para comenzar en esta jornada de día miércoles, le decimos a la gente que nos siga enviando sus saluditos y mensajitos. Además que tenemos número en WhatsApp el más 56997567396 para que ya nos vayas dejando tu mensaje de saludos y comentarios en esta jornada de día miércoles. Nos vamos a ir con una nota para seguir con este gran programa. Ah, vamos a ir con esas notas. Perfecto. El día de hoy fuimos con TutuTuto a distintos sectores de nuestra comuna a hacer entrega de ingredientes a seis televidentes que van a ser parte de esta preparación junto al profesor Wilán González. Le pedimos a cada uno de los seis televidentes que nos enviara una foto cuando ya esté el resultado ahí finalizado para que me manden una fotito del trabajo realizado. Así que nos vamos con esta notita para comenzar con buena energía y entretención esta jornada de día miércoles. Estamos contenta, señor, contenta. No, me estaba tirando un poco a la Liana Rodríguez, pero me quería salir de la rutina. Voy a saludar a la Liana Rodríguez que el día de hoy estuve, estuvimos ahí un ratito compartiendo. Le mandamos saludita a la auténtica chacarera de Paine que ya va a estar pronto en el canal Buin Somos Todos. Amigos, nos encontramos en pasaje Rosendo Riveros Maturana con calle Carlos Romero Cortés aquí en el sector de los Nogales porque venimos a visitar a una televidente más del canal Buin Somos Todos, quien es Alejandra Garrido de aquí del sector, quien nos sigue a diario en el programa a partir de las 19 hasta las 21 horas en el canal Buin Somos Todos. Y el día de hoy me dicen, estoy con una bolsa porque veníamos a hacer entrega de los ingredientes. Nuestra cuarta, no, nuestra sexta participante aquí del canal Buin Somos Todos, quien fue parte de esta hermosa preparación que se viene el día de hoy. La vamos a llamar, ella es Alejandra Garrido aquí del sector de los Nogales. ¡Alejandra! Ahí viene Alejandra, quien nos escribió a través de la plataforma del Facebook del Buin Somos Todos. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vamos a esperar a que saque Alejandra para poder conversar con ella. ¿Cómo estás, Alejandra? Sí, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo ha estado tu familia con todo esto de lo que es la pandemia, el COVID-19, algo nunca antes visto en nuestro país? Bueno, la verdad es que cuidándonos harto en casa, con teletrabajo ahora, así que súper bien. Alejandra, ¿hace cuánto que ves el canal Buin Somos Todos? Desde el 29 de junio. ¡29 de junio! ¡Se sabe la fecha exacta, Benicio! Sí, desde ese día, la verdad es que siempre les sigo, porque una, no me gustan las teleseries, y el otro que he llegado a esta comuna, me gusta mucho, es muy informativo y entretenido además. Así que la he pasado bien con ustedes. ¡Qué bueno! ¿Y qué es lo que más te gusta del programa? ¿Los concursos ahí? Sí, me río bastante con los concursos, bueno, con la información que están dando, los tips, que el alcalde también tener acceso a la información que se entrega diario, eso es súper bueno. ¡Buenísimo! Alejandra, yo el día de hoy no te quito más tu tiempo porque tengo que hacer entrega de los ingredientes para la preparación del día de hoy, ahí sí puedes tomar la bolsita, está media pesadita. Y aquí en esta hoja te tengo lo que es la receta del día de hoy, que son tacos y salsas. Ya. Entonces ahí tú vas a ver los ingredientes que debes tener con lo que está ahí en la bolsita y al verso ahí en la siguiente, en la misma hojita por la parte de atrás, tú vas a encontrar la preparación paso a paso por si no puedes ver el programa el día de hoy. La idea es que lo puedas ver y ver al profe Willy, hacerlo al mismo tiempo todo. Sí, lo voy a estar viendo y haciendo al mismo tiempo que lo está haciendo el profesor. ¡Buenísimo! Cuando ya tengas... Voy a disfrutar mucho de los ingredientes, agradecer primero, disfrutarlo y bueno, hoy día verles. Y enviar fotitos después cuando... ¿Enviar fotitos cuando ya todo esté listo? Sí, por supuesto. ¡Buenísimo! ¿Algún saludito, Alejandra, que quieras enviar ahí a las personas que te pueden ver en el canal? Sí, bueno, un saludo a mi mamá, ella no se encuentra en la comuna, ella es de San Bernardo, pero se lo voy a grabar y luego lo vamos a ver en algún momento. ¡Buenísimo! Nuestra sexta televidente aquí en el canal Buin Somos Todos que recibe los ingredientes y el día de hoy vamos a ver la preparación de cada uno de ellos, que ha sido parte de esta gran receta que presentó el profesor Willy González. Nosotros nos despedimos aquí del sector de los locales y nos vemos en los estudios del canal Buin Somos Todos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Estábamos ahí viendo y conociendo a una televidente más del canal Buin Somos Todos. ¿Quién es Alejandra Garrido del sector de los Nogales? Así que hoy nos anduvimos perdiendo con el tuto, hay que decirlo, nos anduvimos perdiendo. Pensábamos que los Nogales quedaba en Maipo y había una calle que se llamaba los Nogales, pero el sector no era los Nogales. Y yo dije, ya me metí a Waze y los Nogales quedaba ahí donde Camino Bajo de Mate y nosotros andábamos en Maipo y en los Nogales, en calle los Nogales ahí con los paltos. Y dije, ¿ahí están los Nogales? No eran los Nogales, era allá en Bajo de Mate. Cosas que pasan, y ahí dije, ah, ¿dónde vive el chino? Ahí en los Nogales. Y él, de Bajo. Bueno, son cosas que pasan, pero ahí estábamos conociendo a nuestra amiga Alejandra Garrido, del sector de los Nogales, que ya se debe estar preparando ahí su espacio, su cocina para hacer esta preparación que tiene el profesor William González, que está en el subterráneo, en la cocina del Centro de Formación Municipal. Para todos ustedes, seguimos saludando a la gente que ya está en sintonía a través de la plataforma web del Buin Somos Todos. O recordarnos, puedes enviar tus mensajes en la señal en vivo e indirecto. Nosotros lo estaremos leyendo en esta jornada de día miércoles. Miguel Andrés, bueno, van. Hola, muchachos. Un saludoski. Buenísima, compadre. Un saludoski para usted también, compadre Miguel. Amada Escudedo Marchano, dice, de Santa Filomena de Biluco. Le mandamos saluditos a toda la gente de Biluco, especialmente de Santa Filomena. Y a nuestra amiga Amada Escudedo Marchana y del sector. Saluditos para usted, que tenga un gran día miércoles. Cristina Reyes Alcaíno. Hola, Mati. Aquí otra vez viéndolo. Saludos para todos. Le mandamos saluditos ahí a la Cristi Reyes, que debe estar ahí mandándole también saluditos al tutututo. Nuestra amiga Susana Ruiz, que es emprendedora también de nuestra comuna. Nos dice, Susana Ruiz, todas las bendiciones para todos y todas. Especialmente a Willito. Le está mandando saluditos. Ahí a nuestro amigo, el profe Willy, que está en el subterráneo ya preparándose con esta gran preparación que ya se viene. Ya se viene, ya se viene, ya se viene, amigas y amigos. Taquitos de pollo. Rodrigo Andrés Castillo, Vera Cabrero. Este Cabrero, mire, le mandamos saluditos al Rorro, compadre. ¿Hace cuánto que ve el canal Buin Somos Todos? ¿O cómo llegó a esta transmisión del Facebook del Buin Somos Todos? Si nos puede comentar ahí nuestro amigo Rodrigo, un nuevo televidente más, que quizás se puede unir a esta transmisión del Facebook del Buin Somos Todos. Seguimos conociendo a los televidentes, pero ahora vamos a conocer a una nueva televidente más que les fuimos a hacer entrega de los materiales, de los ingredientes para la preparación del día de hoy. Ya conocimos a Alejandra Garrido, el sector de los Nogales. Y ahora, sorpresa, ¿quién conoceremos aquí en el canal Buin Somos Todos? Dale nomás. Vecinos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos en terreno, pero para nuestros vecinos de la comuna, para que la gente, la gente que se inscribió, para poder ser parte. Miren, escuchame aquí, puro campo, puro campestre aquí en Alto Jaúel, donde veníamos a hacer entrega de los ingredientes, sí, para nuestros televidentes, que se inscribieron para poder ser parte de la receta del día de hoy. Uy, el viento aquí, hay fuerte viento el día de hoy. Tacos y salsa. Una de las participantes que se inscribió es Elizabeth Gómez, que está aquí a mi lado derecho. Elizabeth Gómez, del sector de Alto Jaúel. Eli, ¿cómo está? Bien, ¿tú? Bien, aquí estamos Eli. ¿Cómo ha estado usted la familia con todo esto del COVID-19? Todo bien, gracias a Dios. Bien. Estaba esperando. Oiga Eli, ¿hace cuánto que ve el canal Queen Somos Todos Ustedes? Bien, empecé hace poquito, porque no sabía que estaban en la tarde, pues ahí yo los veo todos los días. ¿Qué le parece el programa Eli? Bien, entretenido. Oiga, ¿le gustan las preparaciones que hace el Quilin González? Sí, sí, me gusta él. ¿Le gusta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. ¿Una de las preparaciones que usted ha visto y le ha gustado? La lasaña, puede ser. Sí, me gusta. ¿El ceviche también? El ceviche estaba bueno. Sí, el ceviche estaba bueno. Y mire, aquí tiene la preparación, donde dice matinal de la tarde, los ingredientes, los mismos que aquí le traemos para que usted pueda hacer la preparación. Y al reverso de la hoja, si usted la da vuelta, está la preparación. Se queda ahí atrasadita en un punto, para que ahí la pueda realizar junto con nosotros. El día de hoy, a partir de las 19.30, vamos a estar con el profesor William González. Sí. Ahí están los ingredientes, pues el ligón está medio pesadito, ¿eh? Pero para que le ponga nomás, y ahí nos manda una fotito de cómo le quedan los taquitos de Izalza. Listo. A la tarde le empiezo a hacer. ¿Algún saludito que quieras enviar ahí al Pablito, quizás? Sí, a Pablito, al Pedrito, a Rafita también. Sí, a Rafita. Y a todos. A todos, al Tojahuel aquí. A todos, al Tojahuel. Buenísimo, el ligón. A toda mi familia. Entonces, para que usted vea hoy día esta entrevista, que ahora son como la una, entonces, para que después usted nos mande una fotito y podamos ver cómo le quedó esos tacos con la salsa. Ya, ahí mi hija me va a ayudar. Perfecto. Nosotros nos despedimos aquí del sector de Alto Jahuel porque seguimos entregando los ingredientes para nuestros televidentes. Así es, y seguimos entregando los ingredientes a nuestros televidentes. Una segunda televidente fue Elizabeth Gómez, una fan destacada aquí del canal del Buen Somos Todos, que nos escribe a diario a través del Facebook del canal, que nos envía sus mensajitos, sus saluditos, siempre de buena vibra, para comenzar una nueva jornada en este programa matinal de la tarde. Recordar, desde las 19 hasta las 21 horas. Conocimos a nuestra amiga Alejandra Garrido de los Nugales. Nuestra Eli Gómez es del sector de Alto Jahuel. Y quedan cuatro personas más por conocer, que la vamos a estar conociendo a través de este programa. Así que no se despegue de las pantallas del Buen Somos Todos, porque quizás puede venir Sandrito Paso, el sector de Villaseca. Luis Duarte, el zapatero del sector del recuerdo de Biluquito. Puede venir María Díaz Poblete, una gran mujer ahí del sector del Progreso. Le mandamos a Levitos ahí a María Díaz Poblete, que nos puede estar conociendo. Y también a la Rosita Yala, del Rincón del Panda, en el sector de Biluco, que también debe estar preparando ahí la cocina. Porque ya se viene la preparación con el nuestro gran profesor del Centro de Formación Municipal, William González. Sigue los saluditos a través de la plataforma. ¿Y qué le dije? María Díaz Poblete nos escribe y nos dice, hola Mati, Pablo y el Tuto. Buenísimo, le mandamos saluditos a nuestra amiga María Díaz Poblete, que tuvo el privilegio de conocer el día de hoy. Le mando un gran abrazo, María Díaz Poblete. Saludos a toda su familia en esta jornada de día miércoles. Un gusto poder conversar un ratito con usted. Alejandro Villanueva, hola Matías y Pablo, ¿cómo están? Gran abrazo. Muchas gracias, Alejandro Villanueva. ¿De qué sector nos está viendo, Alejandro? Comenten, no sé qué, a través de la plataforma del Facebook del Buen Somos Todos. Lorena Poblete, hola, aprovecha de conocer todo. Uy, Mati, así es, soy como un Pancho Saavedra, pero aquí de la comuna. De la comuna he ido a conocer Biluco, Campuzano, Valdía de Paine, también para Anderlevenegro, para allá. Falto Jaguel, El Monte, Cerrillos, Linderos. Puedo decir que puedo ser un Pancho Saavedra aquí de la comuna. Antes yo tenía un programa que se llamaba Pantalla, que recorríamos ahí lugares de gastronomía, conocí ahí también a personas, emprendedoras, locales también. Uno bastante reconocido, que a mí me gusta y lo recomendaría, es Los Secretos de Doña Tere, que está ahí en el sector de Biluco, que usted podría ir a conocer almuerzos ricos. Costillar es bueno, obviamente, para comer. Los Secretos de Doña Tere es un local de gastronomía, donde usted puede ir a conocer en el sector de Biluco, en donde puede comer las ricas empanadas que ella tiene, los ricos almuerzos, el pollo asado, el costillar. Uy, ¿para qué le encargo? Ya lo sabe ella cuando se termine esta cuarentena. Acuérdese de mí y vaya a visitar Los Secretos de Doña Tere en el sector de Biluco. Nos escribe nuestro amigo César Zúñiga del sector de Paine. Le mandamos saluditos a ella, César, que nos dice, hola, cumpita Mati, saludos, saluditos para usted, amigo César, del sector de Paine. ¿Cómo ha estado la familia, compadre? ¿Cómo ha estado el emprendimiento? Le mandamos saluditos a usted, amigo César, en esta jornada de día miércoles. Pues, oigan, siendo las 19 con 25 minutos, vamos a ver el tiempo para el día de mañana. Ah, ya, sí, vos te sabes, estamos ahí, estamos esperando ahí a Pablo Fuenzalía, que ya se va a ser presente, que en las pantallas del Wynn somos todos un grande, Vladi. Con esta música nosotros nos acompañamos porque vamos al tiempo que nos presenta la Dirección Meteorológica de Chile. Para el día de mañana, jueves, viernes, chicos, espero una máxima de 22 grados y una mínima de 0, con un día que estará totalmente despejado, como usted puede ver. Para el día viernes, ya queda poquito para el viernes, se espera una mínima de 2 y una máxima de 22, con un día totalmente despejado. Para el fin de semana, que ya se viene, se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 19, con un día despejado. Para el día domingo, 23, una mínima de 6 y una máxima de 14, con un día que estará comenzando con nubosidad parcial, pero irá variando nublado. Y para el día lunes, se mantiene una mínima de 6 y una máxima de 13, con un día que se mantendrá nublado durante todo el día. Ese fue el tiempo que nos presenta la Dirección Meteorológica de Chile. Aquí, en el Wynn somos todos. Recordar, amigas y amigos, que tenemos programación, sí, porque no tan solo tenemos el matinal de la tarde aquí en el Wynn somos todos. Hay una gran programación que usted puede sintonizar a través del Facebook del Wynn somos todos, por Mundo Pacífico, el 758, y por el área local, el número 41.1. Programación en vivo, Wynn somos todos, Más TV. A partir de las 7.30 de la mañana comienza el noticiero con el gran Mirco Geria. A las 8, ah, no, ese programa no está. Eliminado, ese no está, lo juntamos, por si acaso. A partir de las 8.30 está Amantina Meléndez, periodista del canal Wynn somos todos, que tiene su programa llamado Juntos con Emi. De las 9.30 está nuestra gran periodista de Lusach, Nicole Berríos, con Nico te informa, actualidad en el país, en nuestra comuna. A las 12 estamos hablando, un programa histórico con Mirco Geria y la Jime Celada, que no se pueden perder con entretención. De las 12 está a las 1. Luego, con la auténtica chacarera de Paine, Eliana Rodríguez Leiva, a las 1 de la tarde, con su programa Desde Mi Raíz, Agricultores, Emprendimientos, que ella ha ido conociendo a través de estos años. Y a las 19 horas, el último programa de esta programación, el matinal de la tarde, Matías Leiva, que les habla, y también Pablo Fuenzalida, quienes conducen este gran programa con entretención e información para los televidentes. Sí, ustedes del canal Wynn, somos todos. Seguimos avanzando en esta jornada. Hoy voy a recalcular la página, porque usted sabe que aquí tenemos algunos problemas de conexión, pero estamos manteniendo ahí siempre la cercanía con la gente, porque nos siguen llegando mensajes, nos siguen escribiendo, siguen llegando saluditos. En esta jornada de día miércoles, ya se viene, ya se viene, ya se viene, ya se viene el profesor William González, con esta gran preparación, donde seis televidentes van a tener la oportunidad de poder realizar esta preparación junto al profe que ya está preparándose para esta gran preparación. Y es por eso que nos vamos a ir a conocer a otra televidente más del sector del Peor Eso de Maipo, María Díaz Poblete. ¿La quiere conocer? Acompáñenos a conocerla. ¿Me estáis grabando? Buena, buena. Vecinos, en el sector de Maipo nos hemos trasladado a lo que es la vía del Peor Eso, específicamente en la calle La Cosecha 374, para visitar a una televidente que se inscribió para que le dieran vamos a dejar los ingredientes para la preparación del día de hoy que se viene con Tuti, con el profe William González. Y aquí está María Díaz Poblete. María, ¿cómo está? Lo más bien, gracias. María, ¿cómo ha estado con todo esto de lo que es la pandemia, el COVID-19? ¿Cómo ha estado su familia? Aquí todo bien encerrado, mi esposo trabajando, yo con mi hija aquí en la casa nomás, todos los días. ¿Qué le vamos a hacer? Pues encerradito. Exactamente, por el momento, porque quizás en una de esas ya pasamos a etapa 2, que es transición, y ahí podemos ya tener un poco más de libertad, pero no es para relajarse tampoco. Exactamente, si no hay que cuidarse porque esto viene para largo. Exactamente. Uy, María, ¿hace cuánto que el Canal Buin somos todos ustedes? Yo hace tiempo que los veo, años ya, porque me encanta el programa y siempre estoy escribiendo para saludarlo, incluso veo al Milco Geria. ¿Al Milco Geria? Sí, también soy fanática de él. Mándale un saludito hoy a Milco, pues. Un gran saludo para ti, Milco. Buena. Oiga, María Díaz Poblete, ¿qué nos puede comentar sobre el programa? ¿Le gusta el programa? ¿Qué es lo que más le entretiene? Me entretiene todo lo que hacen, me río mucho. Aparte, ustedes son entretenidos, el programa que hacen es muy entretenido, así que cuando no están al aire lo echo mucho de menos. Sí, el día viernes y el día lunes nos estuvimos al aire, pero ahí el día lunes estuvimos haciendo ahí unos videos junto a Pablo Fuenzalía para que la gente ahí supiera el por qué nos estábamos realizando y vimos que 250 comentarios tuvo Pablo, yo tuve como 70, y en reproducción hubieron varias que nos echaron de menos, que extrañaron el programa, la entretención, los concursos. Pero María, mire, vengo a hacer la entrega de los ingredientes, está medio pesadita ahí María, así que... Veníamos a hacer la entrega de los ingredientes y también la hojita que es del canal Buen Somos Todos, que dice tacos y salsas, la preparación que usted va a realizar el día de hoy. Como usted puede ver, ahí están los ingredientes, también de las salsas, y al reverso de la hoja usted va a encontrar lo que es la preparación de las masas, los pasos a seguir y de las salsas. Igual usted lo puede estar viendo ahí y realizarlo al mismo momento que lo esté realizando el profe William González. ¿Está lista para la preparación del día de hoy? Lista y ansiosa, ansiosa por preparar, ojalá que me queden buenos. Eso sí, le voy a pedir que nos mande una fotito, cuando ya tenga todo preparado, para poder ahí ver también con la competencia, y podríamos hacer algo ahí con las demás personas, porque son seis personas que le hemos ido a dejar los ingredientes para la preparación del día de hoy. María Díaz Pobleta, algún saludito que quiera enviar a la gente que le pueda ver en el canal Buin Somos Todos, y un saludo a Pablito también. Sí, un saludo al Pablo, que es muy entrete. No, nada, no tengo mayor para mandar saludos, así que, pero muchas gracias por haberme venido a visitar a mi casa. Buenísimo, saludamos ahí a toda la gente de Maipo, del sector de la Villa El Pobreso, el Rocillo, la Cosecha, todos los sectores aquí de la Villa El Pobreso. Nosotros nos despedimos aquí, seguimos entregando los ingredientes a los televidentes del canal Buin Somos Todos. Esa es la tercera televidente que les fuimos a dejar los ingredientes. La primera, Alejandra Garrido, segundo, la Eli Goma del sector de Alto Jaüel, y ahora nuestra queridísima María Díaz Pobleta del sector de Maipo, de la Villa El Pobreso. Prepárense, prepárense, porque ya se viene la preparación. Colegrán, William González, del Centro de Formación Municipal. Ya llegó en el otro estudio, ¿Querés Pablo? Fue en salida. ¿Qué tal, qué tal? Aquí estamos, tengo que dar a conocer al partir del programa, o yo, mi participación, que no estoy contento el día de hoy, pero de a poquito con el paso de los minutos voy a estar más contento. Que me quedé preparando, bueno, se hizo mucho material el día de hoy, material gráfico, audiovisual, pero no lo procesamos, y por eso que ahora me tuve que quedar yo haciéndolo un ratito, pero bueno, ya de a poquito iremos aprendiendo que apenas tengamos material con nuestra gente, tenemos que dejarlo preparadito al tiro para que así, por supuesto, poder mostrarlo. Pero ya, bueno, ya mostramos tres personas que alcanzamos a editarlos rapidito, y los otros lamentablemente no nos vamos a alcanzar a mostrar todos, porque de lo contrario, obviamente no vamos a partir a las nueve de la noche con el programa. Diciendo eso, Mati Leiva, me reincorporo. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Le voy a decir a Blady de nuevo. Blady, no soy yo, a por ser la mosca. Te lo voy a pasar de ahí el audífono. Oye, te hablaba delante Rodrigo Castillo, que te decía que era de Cabrero. Cabrero, sí, que era de Cabrero. Nopo, el Rorro Castillo, para que cachí, y conozcáis la historia, carnicero por muy... Hoy se debe llevar unos 20, 30 años de carnicero, compadre. El ser carnicero es una especialidad, Mati Leiva, por ser la mosca. ¿Sabes por qué o no? Sí, porque uno tiene que manejarse los cortes, no tener que hacer un corte nada que ver y no saber de carnes. Exactamente, mono. Porque, claro, muchas veces a los carniceros, que no es solamente el que vende directo al mesón y entrega lo que ya está cortado, bueno, cada vez los supermercados más agregan el tema de ya que está todo listo, que no hay carniceros que te faenan la carne o te la cortan, te la trozan, te sacan la grasa. Bueno, el Rorro Castillo es de esos carniceros antiguos que saben distinguir de dónde sacar de un animal completo, de dónde sacar las ciertas porciones. Bueno, y el Rorro de Alto Jaguel, de la Manuel Plaza, ha pasado por hartas partes. Y ahora, curiosamente, aparece por allá, aparece por allá, ¿ah? Ah, ya, aparece por allá en el sector de Cabrero que se fue a vivir por esos lados. Yo con el Rafa tengo un mal recuerdo de Cabrero, ¿cierto, Rafa? Saludos, grande, Rafita. Exactamente, ahí está mejor. Nosotros conocimos la comuna de Cabrero a la fuerza con el Rafita. Una vez veníamos del sur, tuvimos que para acá nos pasaron un parte, ahí cerca del salto del laja a Mati Leiva. Y después hubo que ir a pagarlo, po. Ahí aprovechamos de llegar a Cabrero, no nos habían mandado el parte, nos fuimos a conocer Concepción Talcahuano con Rafita. Los dos juntitos, ajá, sí, es verdad, Mati, los dos juntitos, no seas celoso. Y después, no, íbamos para allá, íbamos a Cabrero a pagar el parte y le dije al Rafa, Rafa, ponle, échala, no me alcanza, llegar antes de las 1 o 2 de la tarde a Cabrero, octava región, yo pensé que era la séptima, octava. Y para allá, al lado, exceso de velocidad. ¿Ocho partes? Un parte en la comuna de Sagrada Familia. Así que estuvimos ahí, ya. Llegamos a Cabrero, llegamos tarde, el parte no estaba para pagarlo ahí, nos quedamos de un día para otro en Talcahuano, Concepción, con el Rafa. Y después nos vinimos, no, fuimos de pasada, no más nos quedamos. Y después nos quedamos en Talca para esperar llegar a Sagrada Familia al día siguiente, para el día siguiente, pagar el parte que no habían sacado para allá. Así que hicimos un tour obligado gracias a la incidencia de la vida. Fue bonito. Así que saludo a Rorro Castillo que se fue a vivir a Cabrero. Así es. Oye, Mati Leiva. Dígame. ¿A quién al final entonces le entregamos el día de hoy ingredientes? Tengo una mala noticia. Y me hizo enojar también. La Rosa Ayala que me dice que ella no va a poder preparar las cosas ahora. Nos devuelve. Cristina Donoso, allá abajo. ¿Cuánto es la inversión por cada televidente? ¿En ingredientes y todo? Siete mil. Siete mil pesos. Ya, multa. Siete mil pesos la Rosa Ayala que nos acaba de decir hoy imposible hacer las cosas. Ya, vamos, Mati. ¿Quiénes son las seis personas? Alejandra Garrido, La Sandrita, Opa, su sector de Villaseca, Luis Duarte, El Zapatero, El Recuerdo de Biluquito, Elisa de Gómez, de Alto Jaüel, María de Apolete, La Vía del Purezo y La Rosa Ayala del Rincón del Pando. La Rosa Ayala. ¿Qué me dice La Rosa Ayala por WhatsApp? Hola, Mati. Hoy imposible, voy a hacer la receta, no me da el tiempo, mañana sin falta. Rosa, ya no sirve, era hoy día y qué mala onda, de verdad, qué mala onda que no lo puede hacer porque nosotros hacemos un esfuerzo de ir a dejárselo y todo eso, así que, bueno, esperemos que las otras cinco personas al menos sí, sí, pues sí, pues si la idea de eso es, pues no es que la hago mañana, así no sirve de Rosa Ayala, no sirve el concurso, por algo nosotros hacemos un esfuerzo de donar los ingredientes, de ir a dejárselo y todo eso, pero bueno, ya sabemos que la Rosa Ayala nunca más, nunca más, nunca más, ya, el profe Willy está preparado con su receta, ya lo saludó el Mati, oye, 400 gramos de harina sin polvo de hornear, una cuchara de aceite, agua, cantidad necesaria, una pizca de sal para la masa, para el relleno, como dice el profe Willy, ¿qué tal el profe Willy? Dos pechugas de pollo sin piel, una cebolla, una zanahoria, un diente de ajo, un pimiento de lección, sal y condimentos a gusto, una lechuga, opcional la lechuga, dos tomates y un tazón de porotos negros cocidos, cuando le dijiste a la gente que había que tener los porotos cocidos, ¿qué te dijeron? Oye, ¿y iban cocidos los que nosotros les mandamos? No, yo creo que... No, no me dijeron eso a mí, ¿qué dijera? Pontevío. Ah, ¿tú entregaste la hoja nomás? No, ahí está la hoja. No, le dije a usted, ahí tiene los ingredientes y tiene la preparación para que se dé cuenta por si se queda atrasada en un punto con el profe Willyán González. Ahí tiene la hoja. No, si le expliqué el por qué. Pero, ¿por qué la hoja? Había que tener los porotos cocidos, Mati Leiva. Mati Leiva, si lo hablamos. Pero lo dijimos ayer. Lo hablamos ayer, Entonces la gente debe acordarse. Sí, reunión de pauta fue eso, Mati, ayer, que había que tener los porotos cocidos, pero no importa. Oye, a ver, el Carlito Andrade nos está mandando fotos, parece, sí, 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 en Villa Seca ya están preparados con los ingredientes, los materiales. Mira, mira. Buena, Carlos. ¿Cómo se llama? La sandita o paso, ah, mira, ya tiene la lechuga, los tomates, los pimentones picados, la zanahoria, zanahoria es así, también picada, muy delgadita y está preparada esperando al profe. Muy bien, esa es la actitud, no como la rosa ya, la que no hay, Mati no puedo, no puedo. La Alejandra Garrido, a ver, Alejandra Garrido nos manda sus fotitos también, está preparada la Alejandra Garrido, mira, tiene todo ya preparadito, ahí se abrió, ahí está la canasta Junaed del canal Buizamos Todos, la canasta Junaed de 7 lucas, sí, oye, un aplauso grande para la Cristina Donoso, encargada del Centro de Formación Municipal, que fue la encargada de ir a hacer las compras, a esta cara la mandamos a las compras temprana a la mañana, grande, y le he preparado a cada una de nuestras televidentes esos ingredientes, cierto, mira, y ya abajo la Alejandra Garrido de los Nogales, tiene las cosas dosificadas ahí en los potecitos, mira que bonito, ah ya la tiene, ya listo ya, qué buena, y ahí nos mandó un GIF, ya por, el Carlos Andrade dice sin porotitos Mati, claro, como tú no le dijiste los porotitos, sin porotitos la Sandrita, ya, quién más, allá en el sector de Biluco el amigo Luis Duarte y su señora, mira, ahí la tiene lista, lista, ah no, se adelantó la amiga Luis Duarte, ¿cómo se llama ella? Nuestra amiga, María Retamal, María Retamal, sí, María Retamal, se llama la esposa de nuestro amigo, ya está haciendo trampa la María Retamal, ya tiene como las cosas preparadas, es que dijo, oh, tengo camasar, dijo, de altera, está bien, le mandamos un saludo el zapatero Biluco, déjale, ya Mati Leiva, vamos al subterráneo donde también está Tutotuto, que está de camarógrafo el día de hoy, el profe Willy, hola, buenas tardes profe, hola, ¿cómo está Pablo? Muy bien, muy bien, un poquito ya más contento, ya se me pasó un poquito la, no, estaba enojado yo, pero se me pasó, así, se me pasan minutitos cuando las cosas no resultan, pero ya estamos aquí al pie del cañón nuevamente profe Willy, y sé que usted cuando ya empiecen a salir los dolores de abajo, yo se me va a pasar más mal el genio, así que no, uno se distrae, pero así somos los leos, lamentablemente los leos salimos explosivos y no hay que hacer, y somos buenos para celebrar el cumpleaños en varios días, así que también, así que son muchas cosas que van pasando, profe Willy, la gente ya está preparada en su casa, excepto la Rosa Yala, le mandamos saludito y a la Rosa Yala, no le mandamos saludos, Mati, yo sí le mando, no, profe, lo escuchamos, bien, perfecto, antes podemos hacer una aclaración con el tema de los porotos, Mati le iba, yo no dije nada, profe Willy, yo no dije nada por si acaso, yo no dije nada de los porotos, sospecho que el profe Willy te va a prestar ropa, Mati, les vamos a comentar, tomamos la decisión, porque era una taza de porotos, cocidos, entonces era como mucho gasto, energético, para cocinar una taza de porotos, entonces tomamos decisión, como era una adicional extra, de no colocarlos, pero si desean ver cómo se hacen los porotos escabechados, que nos dejen la intriga o el comentario y nosotros le dejamos el link, que es uno de los videos que nosotros realizamos con el centro de formación, que en realidad son, es hacer un chimichurri, por así decirlo, y agregar los porotos cocidos para poderlo usar como una opción, como si fuera la lechuga, pero en este caso lo pueden reemplazar por choclo o algún otro ingrediente, pero no era limitante para la preparación, por eso tomamos la opción, porque era un gasto muy alto para colocar una taza de porotos para cada persona, o sea, dejarles una taza de porotos, teníamos los porotos, pero no estaban cocidos, entonces tomamos la decisión de obviarlos, pero si desean saber cómo se hacen, les podemos dejar el link donde nosotros elaboramos ese producto en un video del centro de formación. Perfecto, entonces en esta preparación no hay porotos negros, buena, salvado. Te lo están en Roma, te lo están en Roma, Te lo presto mi chaqueta, profe Willy. Perfecto, profe, vamos entonces con la receta, vamos a reiterar, entonces ya dijimos los ingredientes, así que procedamos, no más profe Willy en vivo y en directo esta jornada a través de las pantallas de Willy Somos Todos. Perfecto, lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer el relleno, mientras cocinamos el relleno vamos a preparar la masa porque es muy simple de realizar, entonces nosotros acá ya tenemos en nuestra olla la cebolla picada en juliana, la pueden picar en cuadraditos si no quieren sentir la textura o en juliana o en pluma, la zanahoria rallada, el ajo picado y lo vamos a colocar a fuego alto hasta sofreírlo. Acá nosotros también ya tenemos trozado el pollo, el cual nosotros usamos pechuga, pueden utilizar otras partes del pollo, pero lo importante es que sea con la menor piel posible, es lo ideal. Ahora también tenemos el pimiento que en este caso es un pimiento rojo con algunos matices verdes por la estación maravilloso. Lo vamos a cortar también en juliana para que se sienta la textura junto con la carne que en este caso va a ser pollo. Vamos a sofreírlo por unos minutos y vamos a ir buscando los condimentos que vamos a agregar, que en este caso vamos a utilizar un poquito de merken y vamos a utilizar orégano. Estamos en esta preparación junto al profesor William González, ya lo sabe nuestro televidente, las cinco personas a excepción de Rosita y Ala, ya deben estar en la cocina haciendo esta preparación del Centro de Formación Municipal. María Díaz Poblete Matileiva nos mandó la foto que ponemos en pantalla a través del WhatsApp, ella ya también tiene todo dosificado en distintas fuentes para llegar y por supuesto comenzar a prepararlo. Ahí está la fotografía, buenísimo, María Díaz Poblete, le mandamos saluditos al sector del Pobreso de la localidad de Maipo. Nos va mandando fotos a la medida que ustedes van avanzando en la casa, también para eso lo vamos mostrando. Traten de tener un fotógrafo disponible y así la incluimos en las próximas preparaciones de receta. Ya lo saben ya. Vamos a sofreír por unos minutos y vamos a agregar el pollo que es el último, o sea, vamos a agregar el pimiento y posteriormente el pollo. Lo importante es que tenga una cocción lenta para que el pollo se cocine bien. Perfecto. En nuestro caso lo cortamos en cubitos al pollo. Cubitos bien pequeños, ¿ah? Sí, cubitos bien chicos. Más rápido de cocer. Para que ustedes puedan agregarlo y que en el relleno se note que sea como una mezcla de sabores y de texturas. Perfecto. La fajita ya normalmente lleva como el filete de pollo. Es distinta la preparación. Pero profe, ¿por qué dice fajita y la receta dice tacos y salsas? No por eso, porque la fajita lleva normalmente los filetes de pollo, que son como los largos, que son normalmente como le llaman en las casas comerciales como los graps. Claro. Ese tipo de preparación lleva como filetes de pollo. Y en los tacos siempre se trata de agregar cualquier carne en cubos o en algunos casos le agregan carne vacuna molida. Perfecto. El de ahora es más sanito con pollito, que es mucho más sanito que la carne de vacuno o la carne de cerdo, profesor William González. Sí, es mucho más saludable. Pueden hacerlo también con carne de pavo, que no es algo tradicional, pero se puede hacer. Pero la gente dice que el pavo es muy desabrido, profe. Sí, ha pasado eso. Me pasa también, me pasa. Es que es como la pechuga, como la pechuga del pollo que por ahí cuando uno come una pechuga entera de pollo, asada, no se nota, si no tuvo una buena maceración anteriormente, se nota seca, por así decirlo, no tiene sabor. Profe María Retamal ya le echó a la mezcla el pollito y ya le echó el pimentón de acuerdo a la foto que nos envía por WhatsApp en el reporte fotográfico que mostramos. Va adelantada, va adelantada. Va adelantada María Retamal, cálmense María Retamal, me está apurando el profe. No se le haya escapar un clave ahí al luchito, al zapatero. Ahora agregamos el pimiento, vamos a revolver un poco, vamos a agregar la sal. Perfecto. Oye, la Sandra Opaso está todavía sin hacer nada, vamos Sandra Opaso, anímate a Sandra Opaso. ¿Qué le pasó? No sé, ahí está que aparecer sentada sin hacer nada. Vamos María Opaso, Sandra Opaso. ¿Quiere ver la preparación completa? Profe, eso se ve súper, súper saludable, cebollita, pimentón, zanahoria, ya le echó el diente de ajo, profe, que me perdí esa parte. Sí, sí, estaba picado al principio, ¿ya? Junto con la cebolla y la zanahoria. Perfecto, perfecto. Oh, a ver, pegamos y ahora vamos a agregar el pollo. Ya. Vamos a revolver un poco, lo ideal acá es no agregarle líquido, hay muchas personas que le agregan como caldos o le agregan un poco de agua, lo ideal es bajarle el fuego, que se cocine de forma baja, pero no agregarle líquido, porque si no, después cuando armamos el taco, normalmente pasa que los jugos salen por los costados de la tortilla. Me gustó como lo dice usted, profe, normalmente los jugos salen por los costados de la tortilla, en cambio, yo lo diría, uno se chorrea. Puede ser, pues. Por acá nos dice el amigo, ¿cómo se llama el amigo de Perú, la amiga peruana, Betsy, y su esposo, me dicen, hola Mati, aquí viéndolos con la antenita desde Villa Seca, llegaste, Pablito, Pablito, para preparar comida peruana con el profe, te salvaste Mati, no, no se están por otros negros, dicen. Me prestaron ropa. Me prestaron ropa. Oye, Alejandra Garrido de los Nogales, a ver cómo va Alejandra Garrido de los Nogales, también la Alejandra está en pleno proceso de coser, aunque yo a ella se lo veo un poco más seco que la preparación del profesor, estimada amiga. ¿Qué dice Mati Leiva? Muéstrame en pantalla. Rafita, vamos. Ah, Rafita está solo, de veras. Sí. Ya que Tutututu está de camarógrafo abajo, ahí está nuestra amiga de los Nogales, Mati Leiva, que se llama. Quizás el Flash. El Flash está muy amarillo. Ah, claro, 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 claro. O le echó curry, curry. Claro, le echó chimichurri. Le echó el mostaza. La Sandrita Opaso, ahí está cocinando la Sandrita Opaso, que se ve hermosa, muy bonita, Sandrita Opaso, cocinando también en su, ¿cómo se llaman esos sartenes grandes, profe? Walk. 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 Sí, walk, sí. Y de ahí está la Sandrita Opaso sonriendo. Oye, se ve delicioso lo de Sandrita. Felicitaciones. Vamos a dejar a fuego bajo para cocinar bien el pollo y vamos a empezar a preparar la masa. Y para que no se seque entonces la preparación a fuego bajo. Bajo, sí, lo ideal es bajo y no agregar, siempre revolverlo, cada tanto lo vamos a ir revolviendo mientras preparamos la masa para que no se nos vaya a pegar. Profe, eso se ve, espérese, espérese, profe, me falta algo. Dígame. Sal. Ya le echó. Ya le eché. Sí le echó. Sí, sí, sí. Es que usted puso sal y condimento a gusto. ¿Cuánta sal le echó, profe, a esa preparación? En este caso, en este caso le eché dos cucharas pequeñas. Dos cucharaditas, ¿no? O cucharas, ah, cucharitas de té. Cucharitas de té y le agregué más o menos una cucharita de merquén y orégano en nuestro caso. Ustedes pueden condimentarlo con merquén. Pueden agregarle pimienta, le pueden agregar pimentón. Pero, profe, la otra vez hablábamos acerca de la pimienta que finalmente sí, es sabrosa la pimienta pero tiene efecto de repetición, profe. Sí, sí, por ahí pasa. Por eso no lo agregamos en este caso. No agregamos por eso porque por ahí es mejor hacerlos más neutros y que cada uno lo vaya personalizando. Ahí tenemos la fotografía también de María Díaz Poblete que también está en pleno proceso de cocción lento, la cebollita, el pimentón, el ajito que el profe lo procesó, la zanahoria y el pollito. Grande, María Díaz Poblete, vamos. Eso se ve, delicioso María Díaz Poblete. Vamos a empezar con la masa Pablo mientras se termina de cocinar. Sí, profesor, nosotros vamos atentos a usted y nosotros acabamos rellenando. Ya tenemos la harina, entonces lo que vamos a hacer es agregar una pizca de sal. 400 gramos de harina sin polvo de hornear. Vamos a agregar. Profe, ¿por qué te dice una pizca de sal y usted echa una cucharadita de sal? Es con una pizca en realidad un poquito menos, pero como es una masa salada le vamos a agregar un poquito más. Sí, porque una pizca es cuando uno toma con los dedos, con las diemas de los dedos un poquito y listo. Y listo. En cambio, usted echó una cucharadita, profesor. Una cucharadita un poquito más generosa. Es que sabe que igual finalmente en la preparación de un producto igual varía el tema de cuánta sal se aplique. Sí, igual es como a gusto en realidad. La sal, a mi punto de vista, no tendría que estar en algunas preparaciones, pero es necesaria. Pero no peleen con Cristina. Vamos a agregar aceite, una cucharita, o sea, perdón, una cuchara aproximadamente, no una cucharita. Exactamente. Oiga, profe, usted no es partidario de la sal. Efectivamente, la sal a nuestro organismo le hace muy mal porque nos lleva a retener líquidos. Ten cual, ten cual. Exactamente. Dígale eso a la Cristina. Pregunta acá Carlos Andrade con su señora cuánta harina. Lo que dice la receta estimado, 400 gramos de harina. Sí, algo importante de aclarar es que lo que nosotros estimamos fueron aproximadamente que van a salir unos dos tacos para cuatro personas, o sea, unos ocho tacos y van a salir de eso. Ah, esta receta está preparándose para ocho unidades de tacos. Exacto. Depende del tamaño también que hagan la tortilla, puede que salgan un poco más. Perfecto, perfecto. Oye, esperemos que más gente en su casa esté preparando esto rico, sabroso, y que por supuesto es parte de nuestra programación del canal Buen Somos Todos en la cual... Ahora lo que vamos a hacer, bueno, de a poco vamos a ir mezclando y agregando siempre de a poco el agua, por más que nosotros tengamos como estimativamente una cantidad prefijada, lo ideal siempre es agredar de a poco. ¿Por qué, profesor? Porque cada harina tiene un porcentaje de humedad, el cual puede variar de acuerdo a la conservación, a la cosecha, y pasa mucho que donde los depósitos donde están, si no, uno no compra como en los molinos, por ahí en los supermercados varía mucho. Perfecto. Me ha pasado como experiencia propia en donde he comprado tal marca y a la semana siguiente he comprado la misma y no he tenido el mismo resultado. Ah, perfecto. Que la masa le queda más aguada o le queda más dura. Exacto, absorbe más agua, menos agua, cuesta más. Perfecto. Entonces, siempre lo ideal es ir agregando de a poco y ir viendo cuando la masa ya deja de pedir, por así decirlo, o la harina deja de pedir agua y ese es el momento en donde tenemos que empezar a amasar. Perfecto. Oye, dice Rafita que ya llegó el olor acá arriba. Lo llegó para allá, lo llegó. Yo lo bueno es que vine con la misma camisa de ayer. Oye, Mati, ¿quién nos falta en pantalla? Tenemos a la Sandrita, a la María Díaz Poblete, a la Alejandra Garrido, a la María Retamal de Biluco. ¿Quién nos faltaría que nos está mandando foto? La Elizabeth Gómez. Ya, pues Elizabeth Gómez, Elizabeth Gómez. ¿Eh? ¿Ah? No, ya, la rosa ya la hizo Rafa. Rafa, ya habíamos olvidado de ella. No, no hay que olvidar a nuestro teléfono. No, pero es que nos hizo una mala jugada. Nos traicionó. Alejandra Garrido de los Nogales nos muestra su fotito de la preparación. La Alejandra Garrido, profe. Dígame. Ah, no, no tiene monitor. La Alejandra Garrido hizo trampa, le echó todo el agua a la masa. A la masa toda. Sí, parece engrudo eso. De verdad. ¿Sí o no, Mati, mira? Sí. Entonces, si se alcanza a ver ahí en la orilla de la pantalla. Alejandra Garrido, Alejandra, no le hiciste caso al profe, echaste todo al tiro, viste que el profe por algo es profe, pues. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir. Ya, perfecto. Con las manos. Y vamos a amasar. Perfecto, profesor. Profesor, ¿le parece esto lo que estamos haciendo de que igual lo vamos interrumpiendo de vez en cuando con las personas que están haciendo las cosas en su casa? Sí, está genial. Perfecto. Es lindo porque podemos ir interactuando con todos los televidentes. Sí, son interactivos nuestros televidentes. Ahí nos manda la fotito la Sandra, ¿no, Mati Leiva? A ver, Sandrita, está por ahí usted, muéstrenos la receta. Eso, a ver, Sandrita, muestre, muestre, a ver cómo está su preparación, Sandrita, de la preparación de la harina. Vamos, Rafi, tú puedes, botón 8. Sandrita, el sector de Villa Seca. Villa Seca, ahí está la Sandrita, excelente. Oye, para la próxima semana podríamos, más gente todavía, 20 personas. menos la rosa yala. No, son cosas que pasan. Alejandra Garrido dice, está perfecta la masa y no le agregué más harina. Ah, bien, buenísimo. Bien, 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 bien. Que a veces las imágenes engañan, a veces. Pasa eso. Es verdad. Para mí todavía la imagen me está engañando. Sí. Es como que tiene exceso de humedad la masa, D. Ahí la tenemos. Pura sapián. Ya, no, si no, si no. Ya. Y ahora hay que amasar por unos minutos y la vamos a dejar reposar. Este tipo de masa no necesita un reposo como de 30 minutos, 40 minutos. Porque no tiene, no tiene polvo de hornear. Es más, en Centroamérica normalmente la hacen, la aplastan en sus máquinas especiales para hacer tortilla y la, y la cocinan directamente. Perfecto, profe. No tienen reposo. Entonces nosotros la vamos a dar a un pequeño reposo porque yo igual ya tengo una, la mitad hecha para mostrarles cómo tienen que estirarla. Profe, le quedó linda la pava ahí atrás. Es que la teníamos con un poquito de agua por si. ¿Viste la pava, Mati? ¿Qué pava? La pava. Ah, no la queda. No le sople, profe. Ah, ya. Mira la pava, de las pavas, grandota ahí como para 10 tazas de té, ¿ah? Esa era de antiguas. Buena pava. Sí, la pava, sí. Es claro, el tuto andaba buscando a la Cristina, tuto, más respeto. Salud a la Cristina. Pero acá le dicen pava, no, no le dicen pava. Acá en Chile no, hay gente que le dice pava, sí, pero más en el campo, profe, más en el campo. Oye, tenemos a María. A experiencia personal, cuando ha hablado como de pava en los cursos presenciales, mucha gente como que me ha dicho así como, ¿qué será la pava? No, si hay gente que le dicen, pero en el campo, no en la ciudad, tal vez, las chicas del sur. María Retamar nos manda ahí que está haciendo la masita, mire, en su tablero, con su huslero, que después lo ocupa con Luchito Duarte. Ah, buena Lucho. Eso, eso, mire, lo tienen de, oye, lo tienen de fotógrafo al amigo Luis Duarte, muy bien Luis, esa es una actitud de una buena pareja, bien ahí, participativa, comprometida, él está de, igual que el caso Caldito Andrade. Él también está de fotógrafo. Menos la Elizabeth Gómez que no nos está mandando fotos porque Elizabeth, te faltó a ver que alguien te hubiera acompañado a hacer la cuestión, po, ah. Bueno, nuestro amigo Zapatero dijo que también le ponía en la cocina, nuestro amigo Luis Duarte, el sector de Lucho. Mira, 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 Sí, que ponga la mano en la masa por Lucho. Oye, ahí está el Caldito Andrade que le está ayudando a la Sandrita, mira, hay una selfie, más zoom, ya perfecto, ahí está Caldito Andrade acompañando a su señora la Sandrita. Qué bonito lo que está pasando. Le dijeron que el Caldito era macabeo, así que le mandamos saludito a Caldito Alberto Andrade. Bien, ahora vamos a dejar la masa, Qué sable el sonidista, perfecto, vamos a dejar la masa porque que repose un poquito entonces. Que repose un poquito y yo les voy a mostrar, yo ya tengo unas bolitas hechas. ¿Qué es lo que es importante? Les voy a mostrar a modo de ejemplo con la masa que recién hacemos. La dosificación. Ajá, Ya. Esta, este tipo de bolita que ahora les voy a mostrar cómo se realiza, sirve para más o menos un sartén como de 22, no, perdón, de 20 centímetros más o menos, 22. Profesor, sartén achatadito. Sí, esa es una panquequera, ajá, un sartén plano. Ah, panquequera. Pero sirve cualquier sartén. Ah, perfecto. Para hacer panqueques, tal cual. Perfecto. Y ahora, más o menos, sacamos un bollito y con la ayuda de nuestras manos de la palma tratamos de hacer una bolita. Oye, un aroma, cebolla, sube acá arriba, exquisito. Pero ¿sabe, profe, que la cebolla suya cocida por usted, profe, que nos muestre el tuto cómo está el cocimiento de la cebolla y mire, la cebollita cocida. Usted dijo que no había que echarle líquido y claro, el efecto de que un producto no se seque, no se sobra cosa, es no coserlo, valga la redundancia, con gas alto, sino que, perdón, con llama alta, sino que con llama baja. Aprende. Baja, tal cual. Aprende Mati, aprende Mati. Sí. Y los mismos jugos de los vegetales, al agregar la sal se deshidrata y empieza a tomar, a mezclarse todos esos sabores. La Alejandra Garrido de los Nogales, a ver, nos muestra, salvó la masa, pero tiene como cara de masa para berlines el de la Sandra. Los empanaditos no van a pasar. Ya, perfecto. Acá teníamos una bolita, entonces, solo si es necesario, se agrega un poquito de harina. Perfecto. Pero en lo posible no hay que agregarlo. Perfecto, profesor Julián González. Y vamos de a poco formando una masita como si fuera la de las empanadas. Ya. Pero mucho más delgada. Perfecto. Lo más delgada que la fuerza de cada persona lo pueda lograr hacer. Me gustó eso, lo más delgada que la fuerza de cada persona lo pueda hacer. Pues, profe, usted es un poeta. ¿Nunca le han dicho que se parece a Pablo Neruá? No. No, en la poesía de Pablo Neruá era así como más, no sé, en lo poético, sí. Claro. Lo más delgada, lo más delgada que la fuerza de la mano lo permita. Mire este, profesor. Frases para el bronce. Nunca se dedicó a la escritura, profesor. Una vez que ya lo tenemos estirado, lo que vamos a hacer es colocar a fuego bajo nuestro sartén. Perfecto. Oye, Carlito Andrade nos manda que también ahí lo tienen, le está colaborando Carlito Andrade, la sandita haciendo la masa, Carlito Andrade lo tienen pegado a la sartén. Bien, Carlito Andrade, muy bien, Está picoteando ahí el Carlito. Oye, Elizabeth Gómez, mándanos fotos, Elizabeth Gómez, traicionera. Nunca más, nunca más la Elizabeth Gómez, nunca más. La Elizabeth Gómez ya se los comió antes la... Vamos a dejar otro por acá. Ah, la Elizabeth Gómez, Mati, respondele por Facebook, la Elizabeth Gómez dice dónde mando la foto. Ah, perfecto, Elizabeth. Sí, pues Elizabeth, estás como tú, como que no tenís un tú. Ahí se lo envía Elizabeth Gómez para que pueda enviarle las fotitos, saludos a usted. Carlos Andrade dice soy macabeo como dijo el Mati. El Mati dijo lo mismo. Whatsapp del canal Luis Somos Todos más 56997567396. Si usted nos está viendo a través de la pantalla de la televisión, también, por favor, mándenos Whatsapp porque de esa forma vamos sabiendo cuánta gente nos está viendo, si lo que estamos haciendo Mati Leyva vale o no vale la pena. O sea, hay alguien más haciendo esto también, claro, claro, puede ser muy bien Rafifi. Oye, Rafifi tiene aporte, Rafifi es un grande, compadre. Sí, muy grande Rafifi al lado del puto. Sí, muy grande. Profesor, una vez que ya está caliente el sartén, solo si es necesario también se puede pincelar con un poquito de aceite. Ah, perfecto, para que no se pegue. Tal cual, yo acá saqué apenas un té y es apenitas. Oh, está caliente por eso humedad pero es apenas, la idea es que no agreguen demasiado. No profe, que chirrió. Ah, sí, sí. Chirrió el sonido de los micrófonos. Colocamos. Ya, perfecto. Perdón, había que probar la temperatura de la churrasquera o como dijo usted antes. Del sartén. No, pero otro nombre usó. Panquequera. 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 ¿Cómo probaba la temperatura para que no se me queme la masa? Siempre tiene que estar a fuego bajo. Ah, perfecto. Siempre a fuego bajo y lo que tienen que estar atentos es tener, sí, a mano un implemento cuchara. En este caso nosotros tenemos esta pinza, pero puede ser con un tenedor o algo así. Ya. ¿Cómo para qué? Cuando empiezan a subir esas burbujas que se están haciendo, que son las típicas burbujas de las tortillas que nosotros compramos. Perfecto, profe. Va a estar casi listo. Todavía falta un poquito. Mira, Mati, qué simpático el efecto, compita. Te voy a decir como en las papas los chinos. Y ya está. Oh. Damos vuelta unos segundos. Ya. Uno, dos, no nos tenemos que demorar mucho. Cinco, seis, aproximadamente. Perfecto, profe. Y para afuera. Retiramos. ¿Está cocida? Ya, ahí estamos. Perfecto, profe. Usted es increíble. Las sandritas junto al caldito de Andrade van bastante atrasados en la preparación de la masa. Ya estamos en la fritura chiquillo. Yo quiero ver a los televidentes las que están haciendo la preparación cuando pongan la masa ahí. Ahí nos tienen que decir si tienen alguna duda o algo. Esto lo pueden hacer con un tenedor, con una cuchara, con una espátula, con lo que ustedes tengan en casa. Lo importante es estar atentos a que cuando empiecen a subir las burbujas significa que ya está cocido la parte de abajo y hay que darlo vuelta. Perfecto. Parecido a los panqueques nada más que acá hay que sacarlo con una pinza. Perfecto. Ah, claro, porque los panqueques uno los tira directamente con la sartén para arriba. Aquí no, es muy demasiado livianita la masa para eso. Sí, ¿vieron? Acá igual no agregué aceite a la segunda tortilla. Excelente, profesor. Oye, la Rosa ya la dice, pucha, yo estoy pegada en el panda, pero mañana sí va a mis tacos. Rosa, mañana ya no sirve. Era hoy. Mañana para acá no va. Los hace delivery. Indemnización, sí. Oye, Marcia Valdovinos Montiel, Lino Pino Gómez, tan lindo mi cuñadito. Sí, por favor, un saludo a la más bella de Wynn, mi querida hermana que hoy está de cumpleaños. Así que saludos para la esposa de Lino, Sandrita, que está de cumpleaños el día de hoy. Profesor William González, lo escuchamos. Bien, ahora vamos a seguir cocinando algunas y después de un ratito vamos a preparar la salsa, ¿les parece? Perfecto, ahí tenemos a la Sandrita entonces que también está haciendo ya la masita sobre la sartén y esperamos las fotitos también entonces de la amiga de Alto Jaüel, Eli Gómez. Eli Gómez. Profesor, entonces le damos una pausa como dijo usted. Sí, damos una pausa, limpiamos los mostradores y hacemos las salsas para finalizar la preparación. Perfecto, profesor, hacemos una pausita con el profe y ya volvemos. Muy bien, Mati, buen aplauso, Mati Leiva. Mati Leiva, vamos con redes sociales con Pita. Perfecto, porque ya nos siguen escribiendo la gente muy bien somos todos. Francis Vidal nos dice hola, hola, saludos para usted Francis Vidal. María Díaz Poblete, muchas gracias por los tacos del profe, buenísimo. La María Díaz Poblete se está cocinando junto al profe, nos está mandando fotitos a poquito entonces. Elisabeth Gómez dice hola Mati, Susana Ordenes, hola Mati, saludo al Pablo cuando llegue, que rico, algo dulce y salado que quede súper rico, todos tengan un buen programa. Muchas gracias Beatriz García querido, hola Mati, hola Bea, ¿cómo estás? Saludos para ti. Juan Guillermo Soto Gutierrez, en Valenzuela de Villaseca, dice hola Mati, saludos. Saluditos para usted compadre Cristian, Eva Ivanko, hola, yo estoy muy bien. Axi Aravena, ¿de dónde era la Axi al final dijimos? Sector de Paine. Sector de Paine, hola, buenas tardes Mati y Pablo, qué rico poder ver su programa, son lo mejor de la tarde, quiero saludar a mi familia y a los compitas y a la hija también de la amiga Axi Aravena que también nos ve en la casa. Lino Piro Gómez, feliz cumpleaños para mi maravillosa esposa Sandrita, te amo infinito. Ah, qué lindo, qué lindo, felicitaciones. En Liz, eso. Que los cumpla Sandrita. Francis Vidal dice, yo tampoco estoy contenta ya que no salimos de cuarentena, después vamos a estar hablando, ya, la Francis Vidal así como, oh, metió el dedo en la herida, no salimos de cuarentena, eso. Nuestra amiga Lorena Poblete, yo también estoy harta de tanta cuarentena, es ilógico mantenerla, anda la misma cantidad de gente en la calle, me declaro en absoluto rebeldia. Ya, pues Lorena Poblete, mañana salga entonces a hacer la fila del Banco Estado, declarando su rebeldía. Mi madre nos escribe, hola muchachos, un gran saludo para todos. Hola a tu mami. Hola a mi madre, nos escribe Lorena Ingerson, hola chicos, un gran saludo para todos, dar las gracias al profe William, ya que ayer cociné la lasaña de verduras y quedó exquisita, buenísimo. ¿Ah? No, yo no estuve en la casa ahí. Ah, ya, no te voy a preguntar. Eva Vivanco, viste por malo conmigo. Ah, se refieren a por eso que tú estás así. Elisa de Gómez, en mi bolcha no venían por otros. ¡Oh, Mati, Mati! No, ninguna venía por otros. estás como en la malla de la Junaep. Ah, le faltaron los por otros. No, si no venían con... ¿Quién se quedó con los por otros? No venía en las bolsas, dijo el profe William con por otros, así que... No me venga a reclamar, le digo. ¡Anda impurosapiendo! Que mi hermana es vegana, entonces come por otros negros. Ah, perfecto, perfecto. César Zúñiga, al que mejor le resultará la receta será el maestro zapatero de Biluc, experto en tacos. ¡Ah, le pone toda la ficha al luchino! ¡Ah, que soy tonto! Mira, 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 vamos, mira, vamos, vamos, vamos a ahorrar. Atención, Mati Leiva, vamos con los mensajitos de WhatsApp. César Zúñiga desde Paine nos manda un WhatsApp, un Facebook. Un Facebook. Al que mejor le resultará la receta será el maestro zapatero de Biluc, experto en tacos. Así es, porque vamos a estar viendo en la nota unos tacos que estuvo ahí haciendo nuestro compadre que le llevó la vecina. unos tacos de zapatos. No tenemos más videos, Mati. Pero lo vamos a ver mañana. Ah, ya, bueno, ya. Elizabeth Gómez, ya mandé fotos, dice la Elizabeth Gómez. Ahí vamos a estar revisando. No. Elizabeth, te equivocaste de WhatsApp, Elizabeth Gómez. Eva Vivanco, podría haberlo conocido antes, profe, y haber sabido eso de la harina. Una mala experiencia me lo enseñó. Ah, buena. De la harina. Ah, puede ser el tema de que la humedad, que depende de dónde compres la harina, no siempre la harina va a tener la misma consistencia. Entonces, va a absorber el agua de manera distinta. Por más que te diga alguien medio litro de agua, no, tú tienes que ir probando, como dijo el profe, viendo cómo reacciona tu masa. Porque, no, no, Rafa dice acá la calidad de la harina. No, Rafa, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cuánto, que de dónde estuvo almacenada y cuánta humedad, por ejemplo, la harina haya tomado. Porque la harina es un polvo que si se humedece, ya necesita menos humedad que se le agregue. Así es. En cambio, si está en un estado seco, necesita mayor cantidad de agua para tomar el estado que se requiere finalmente para lo que tú vas a cocinar. ¿Me entendiste, Rafa, ahora? Gracias, Rafa. Luz Flores, hola chicos, buenas tardes, saludos. Elizabeth Gómez, ¿a qué número mandará fotos? Ahí está el número, más 56997-567-396. Invianos tus fotitos comenzando esta jornada el día de miércoles, número que está bajo pantalla del Buin Somos Todos. Ahí terminamos con los mensajitos para ese Mati. Voy a recalcular, chiquillo, en cualquier momento. Y yo voy con WhatsApp porque también tenemos harto WhatsApp que está llegando por estos lados. Alejandra Garrido de los Nogales nos dice y muestra lo siguiente la imagen, Matita, Rafita, Rafita. Mira, ahí está la imagen de Alejandra Garrido. Ahí están haciendo las masitas, ahí está haciendo su relleno y dice, les comparto mi secreto, un tostador bajo la olla ya que estoy pendiente de la tele. Sí, pues el tostador, oye, sin lugar a dudas, Mati Leiva, el tostador es clave, en muchas cosas el tostador es clave porque evita, o lo que tú la otra vez preguntabas, el tema del baño María, ¿te acordás del baño María? Sí. Claro, también el baño, son como secretitos que manejan ciertas cocineras y cocineros para ir preparando cosas. Ahí está la masa, entonces, la masa más o menos dice Alejandra Garrido. Muéstrame la imagen, Rafita. Ahí está. Vamos con Carlito Andrade, dice, muestren al Mati cuando fue a dejar los ingredientes, porfa. Ahí vamos a estar mostrando, yo creo que mañana Carlito vamos a estar mostrando porque está medio complicado esa lua. Alejandra Garrido de los Nugales, ahí están los panqueques de Alejandra Garrido. Grande Alejandra, va muy bien, falta ahora la salsa, prepararse. Sí, María Díaz Poblete, ahí está haciendo la masa, está haciendo la preparación, muy bien, muy bien, muy bien. Grande Mari. Susana dice, se me hace agua a la boca, buena idea, así uno va aprendiendo a hacer cositas ricas. Así es. El monchito del recurso, Mati Leiva, que hoy lo estuvimos esperando. Hay papas, tomate, cebolla, lechuga. Saludito Fablito y al Mati Leiva, todas las cocineras y en especial a la Eli Gómez, el monchito. Ya pues Eli Gómez manda las fotos. Oiga, monchito, vamos a ir a hacerle una entrevista a usted, así que prepararse. Queremos hacer un recorrido con usted cuando usted va a vender sus frutas, pues, para que nos muestre ahí cómo es la pellita, hay papas, tomate, lechuga, tomate, tomate, que nos cuenta ahí el monchito del recurso, lo vamos a estar contactando por interno, monchito. Saludos por usted. Ahí está el monchito, saludo al monchito que me está haciendo competencia, monchito, me está haciendo competencia, monchito. Sandía, 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 melones. Ay, melona, esquema y bandarina de la lanza. Saludos al monchito que está en sintonía del canal, buen somos todos. Oye, Mati Leiva, pasemos por mientras, mientras esperamos las fotos de la Eli Gómez, porque a la Rosa Ayala no van a llegar. Este fin de semana pasamos y nos ponemos serio, Vladimir, hubo un accidente vehicular, que afortunadamente, y gracias a Dios, Mati Leiva, tú estuviste conmigo hoy en el lugar, no pasó a mayores. No, la nota del Mirco, que es la que alcanzó a estar lista. El conductor de un automóvil que conducía en estado de ebriedad durante la madrugada del día sábado, que quiso acortar camino o quiso buscar alguna alternativa vial, tomó el camino Cervera. Y en el sector de Cervera Bajo, donde hay cerca de 40 casas, justo en un sector de curvas, este conductor se despistó, iba en estado de ebriedad, y en vez de doblar en la curva, su vehículo quedó dentro de una casa, una casa de madera que está justo en la curva. La dueña de esa casa, más un niño pequeño, están muy afectados emocionalmente, porque obviamente sentir y despertarse cuatro o cinco de la madrugada con un vehículo donde tú duermes, donde tú estás, donde tú ves espacio seguro, que es tu casa, la verdad que es complejo. El concejal Manuel Sánchez me hizo a mí llegar la foto el día domingo en la mañana, y claro, inmediatamente no se podía resolver. Pero ya la jornada de este martes, el alcalde Miguel Araya fue junto a la Dirección de Vialidad Provincial, que es la entidad de gobierno que está a cargo de estos caminos alternativos, caminos rurales, para mostrarles la situación. Afortunadamente hay buena noticia, pero ya el accidente pasó. Ahora, claro, los accidentes, por más que uno tome todas, todas, todas las medidas, jamás, siempre van a ocurrir accidentes, amigas y amigos. Lamentablemente, la vida está llena de accidentes, y sobre todo cuando alguien conduce un vehículo en estado de ebriedad, y muchas veces no mide las consecuencias de lo que sus actos pueden cometer. Bueno, Mirko Geria estuvo en el lugar esta jornada y nos tiene preparado el siguiente material. Muchas veces el progreso urbano genera un beneficio para las familias. Este no es el caso de los vecinos del sector de Cervera Bajo, quienes desde el minuto en el que se pavimentó está a calle, empezaron a sufrir diferentes tipos de problemas, a raíz de que comenzó a aumentar la cantidad de vehículos que pasaban por este lugar. En esta curva, donde nos encontramos en este minuto, pasan diariamente una gran cantidad de vehículos, generando varios, varios problemas, como por ejemplo, ahí podemos ver lo que han hecho los mismos vecinos para poder generar mayor seguridad. En las imágenes que estamos mostrando en este minuto, vemos como un poste del alumbrado público ha sido reforzado con estos tambores con cemento para poder sostenerlo. debido a que camiones transitan a diario por este lugar. Queremos comentarles también que durante el transcurso de este fin de semana tuvimos un problema que se generó precisamente en esta vivienda que se encuentra justo en la curva, donde las imágenes que podemos ver son realmente brutales y que, afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos víctimas que lamentar. Estamos con algunos de los vecinos de este sector para que nos cuenten un poco sobre este problema. Estamos con la señora Soledad, quien vive hace mucho tiempo acá en el sector de Cervera Bajo y que ha sido testigo de todo lo que han sido estos problemas, de todo lo que han sido estos accidentes, incluso en su casa también ha tenido algunos de ellos. Cuénteme, señora Soledad. Bueno, nosotros vivimos con un peligro vivo todos los días viendo pasar los camiones, los vehículos a alta velocidad y mi casa está muy afuera y pasan los vehículos cerca de la puerta y suena muy fuerte, entonces uno se asusta, de repente vamos a quedar con un vehículo adentro de la casa, como pasó en algunas casas por aquí, los postes de la luz que los tienen todos malos y quedamos sin luz, nosotros tenemos que estar pagando todo porque nuestra línea es privada, no nos ayuda nada, nadie, así que estuvimos reforzando con unos tambores con cemento pero duró ocho días los tambores con cemento y los camiones los destruyeron ya. Perfecto, señora Soledad, ¿cuál cree que sea el problema? Porque, por ejemplo, al menos en el camino que nosotros podemos ver tenemos lomos de toro que es una de las medidas que se toma normalmente para poder hacer que los vehículos disminuyan su velocidad, ¿cuál cree que es el problema? O sea que es responsabilidad de los mismos conductores que no respetan nada y faltan más lomos de toro aquí, por ejemplo, de mi casa falta otro, por aquí faltará otro porque para que disminuya la velocidad porque ellos no respetan a nadie, pero que uno va en el camino anda en bicicleta y a ellos no les preocupa que a uno le pase algo ellos pasan nomás. Exactamente, y el camino es bastante estrecho para la magnitud de los camiones que pasan. No, y pasan muchos camiones, ahora de que pasó el accidente del camión la semana pasada, anoche pasaron como ocho camiones, ahora pasan en la noche porque en el día seguramente ven que está un poco restringida la cosa y pasan de noche, entonces en la noche nos veímos nosotros que lo hacen perjuicio porque el otro día pasaron dos y con los vecinos vinimos y los detuvimos aquí para que llegaran los carabineros a ver lo que habían hecho y el señor del camión cooperó con poco para que pudiéramos poner cemento y tambores pero usted ve que no duraron nada. Aparte de este accidente de estos que me señalan han ocurrido anteriormente porque este camino se pavimentó hace un buen tiempo ya ¿han tenido más accidentes más problemas? No, o sea, antes de... yo que sí porque cuando recién pavimentaron hubieron varios choques aquí de vehículos claro casi todos los días chocaban porque como no conocían el camino pero ahora que lo conocen ya no hay tanto el problema de nosotros son los camiones a nosotros lo que nos interesa es poner unas barreras grandes ahí cerca de los postes de la luz no sé unos fierros no sé qué puede ser una protección Estamos con otras vecinas también su nombre, disculpe Silvia ¿y el suyo? Lucía ¿Hace cuánto tiempo que vive usted acá en este sector? Toda la vida ¿Cómo cambió la vida desde el minuto en que se pavimenta este camino y que ahora pasa a ser un sector más urbano donde transitan más vehículos? O sea, peligroso para nosotros porque antes uno teníamos el camino malo y tranquilo no pasaba nada y ahora con esto han de arreglar el camino han asropellado perros, perros, gatos matado, matado también en el choque y lo que resulta es resolver aquí uno llama carabineros y carabineros no llegan nunca y cuando llegan no multan a los camioneros ni una cosa los cuesta mucho para tener la ayuda de carabineros aquí nosotros ¿este sector está restringido para el tránsito de camiones? Sí, si hay letreros allá afuera y habían para arriba pero los sacaron el alcalde dijo que donde ponen el letreros la gente misma los camioneros la sacan y ahí pueden circular porque cuando fue el choque dijeron los carabineros si no hay letreros que diga que no pueden pasar camiones ¿y a usted qué le parece esta situación hace mucho tiempo que viene pasando? Sí, pues yo vivo en la vuelta donde chocaron el poste y es siempre lo mismo de hecho los camiones grandes cualquier día se van a volcar hacia mi casa porque está la sequía quedaron de venir a poner barreras vino el mob hace rato pero hasta el momento no pasa nada Sí, bueno en la mañana estuvimos bueno, el día de la mañana tuvimos reunión con Boris Suárez que es el director de la provincia y ahora estuvimos viendo varios temas entre eso el Callejón de la Esperanza Lindero estuvimos viendo el Camino Cervera que también estamos próximos a pavimentar y por supuesto estuvimos viendo por lo acontecido el fin de semana de que un vehículo se metió a dos casas allá en el sector de Cervera abajo ya, bueno nosotros obviamente primero decir que acá hubo una irresponsabilidad de una persona que iba a acceso a velocidad bajo manifiesto de estado de alcohol entiendo lo cual lamentamos mucho lo sucedió y obviamente no hemos hemos tenido una reunión de trabajo cerca del del mediodía en terreno con la gente de vialidad que vino después de haber tenido la reunión por videoconferencia vino acá a terreno y donde ya la próxima semana van a poner estos New Jersey de cemento para evitar un futuro esperamos que nunca más tengamos que lamentar que se tenga que un vehículo meter a una casa ya por lo tanto esas son algunas de las medidas decir que hay señaléticas que hay lomos de toro que están con la condición de prevenir principalmente este tipo de accidentes pero lamentablemente la responsabilidad de los conductores ha hecho que tengamos que lamentar y vivir lo que vivieron nuestros vecinos ahí en Cervera que de verdad lo lamentamos mucho el problema que tenemos hoy día es que las plataformas como el Waze u otras plataformas cuando llega un camión que trae productos a las plantas que están cerca los deriva por ese camino lo cual obviamente vamos a derivar y oficiar a las plataformas para que no sea ese camino la ruta más corta o alternativa que le indica a los camioneros y ese es uno de los problemas que tenemos por lo tanto sabemos que ahí han botado algunos postes obviamente hoy día en la reunión quedamos que ellos van a reforzar más la señalética ya se van a poner cámaras de vigilancia también que son una de las cosas que acordamos hoy día pensando en la seguridad vial y por supuesto la seguridad de nuestros vecinos de Cervera abajo que de verdad ellos se sienten invadidos después de que por muchos años ahí no transitaban ningún vehículo hoy día tienen de verdad mucho tráfico obviamente el progreso es así pero hoy día tenemos que velar principalmente por la seguridad de los vecinos y por eso hemos tenido la reunión en terreno con vialidad con la directora de tránsito y también el alcalde y todo el equipo humano que conforma para velar por la seguridad de nuestros vecinos Cervera ahí tenemos las palabras del alcalde Miguel Araya y también los descargos de los vecinos quienes se ven de manera muy insegura por supuesto el futuro de este sector debido a que prontamente será pavimentado el sector que conecta Villa Seca con Cervera y que podría traer más automovilistas hasta este lugar es importante y por supuesto que se puedan tomar las medidas necesarias para mejorar lo que es la calidad de vida de los vecinos y también hacer un llamado y un hincapié a quienes hoy por hoy son los responsables de que se generen estos accidentes en este lugar que son principalmente automovilistas quienes transitan a alta velocidad incluso en el caso de esta persona que terminó chocando en la casa que está justo en la curva a altas horas de la madrugada incluso en toque de queda y también los camioneros que transitan durante el transcurso del día por este lugar también con camiones de alto tonelaje y a gran velocidad es importante que se sigan tomando medidas y como dice el alcalde Miguel Araya que se tomen los resguardos necesarios para que esta situación no siga ocurriendo acá en Cervera Gracias Mirco Geria tengo yo acá en el Whatsapp las imágenes que la familia afectada subió a las redes sociales ahí está ese vehículo totalmente incrustado dentro de esta casa y no solamente esa casa sino que con algo chocó al fondo que lo hizo incluso virar la punta hacia la casa lateral que es una casa de color oscuro calor café que podemos ver en las imágenes pero aquí más que el uso de la pista tiene que ver con que este caso fue de un automovilista en estado de ebriedad alguien que conducía el día sábado por ahí como podemos ver un auto de gama bastante alta y uno dice pero como si estos vehículos suponen que son muy seguros respecto de su conducción la verdad que entendemos la molestia y el dolor de esta familia afectada por este accidente la jornada del sábado esperemos que dirección de vialidad provincial a la brevedad coloque e instale estos equipos de New Jersey de concreto en la curva para que puedan quedar de buena forma eso ánimo y fuerza a los amigos oye mientras estamos en proceso de programa nos llegaron noticias accidente vehicular ocurrido hace algunos minutitos atrás en esta jornada de miércoles siendo las 8 con 24 minutos esto tiene que haber sido a las 8.10 accidente vehicular en el sector de O'Higgins con Carlos Condel O'Higgins con Carlos Condel tenemos esta imagen cierto respecto de esta colisión de un vehículo con otro que probablemente no respetó el signo pare en el lugar indica colisión con tres lesionados se informó a bomberos concurriendo al lugar y se comunicó a Ambulancia Samu de la situación quienes coordinarán a Ambulancia el lugar se mantiene en espera de informe del móvil de acuerdo a lo que muestran las imágenes que estamos compartiendo a esta hora por parte del equipo de Buin Seguro de lo que ocurrió como decíamos hace algunos minutitos aquí tenemos una foto un poquito más ampliada que esperamos se abra luego respecto de que no más probable que alguien no respetó el signo pare que en ese cruce está puesto por ambos lados es de doble pista y el signo pare está por ambos lados que hizo que este vehículo quedara de esa forma ahí este colectivo que circulaba eso de las 8 con 10 minutos por el lugar Matías Leiva esta semana han ocurrido bastante accidentes vehiculares por eso que les pedimos ahí a los a los mismos automovilistas que por favor respeten los pares y respeten los semáforos para que yo para que ya no hayan accidentes vehiculares en nuestra comuna de Buin ya que el día de ayer ocurrieron varios alrededor de 5 o 6 y hoy nuevamente ocurre un accidente vehicular en nuestra comuna de Buin oye la Eli Gómez nos mandó fotitos de lo que está haciendo ahora si anda más perdí a la Eli Gómez saludos para ella hay fotitos media desfasadas de la Eli Gómez para mi que la foto la saco más temprano si 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 ahi están las masitas mira los bollitos para hacer las masas y ahi están ya las masas preparadas por la Eli Gómez ya amigas y amigos vamos a la segunda parte final Matías Leiva en la cocina Matías Willy como esta profe Willy viene usted Matías aquí estamos ahora con la salsa con la salsa lo que se viene si tal cual ya tenemos las tortillas listas entonces les voy a mostrar tenemos dos salsas distintas en este caso no nos recargamos en lo picante sino en diferentes sabores o sabores más típicos entonces les voy a enseñar por un lado una de pepinillos con cebolla yo acá ya tengo los ingredientes pepinillos con cebolla bastante mexicana su receta profe usted dice acá ha encontrado que consumen mucho bueno los picles en general si eso consumen mucho acá igual no es picante en este caso no va a ser picante solo va a tener un sabor pero la cebolla como está con el vinagre del pepinillo va a dejar de tener ese picor tradicional ah mire usted perfecto profesor nosotros la dejamos remojando ahora les voy a ir explicando los pasos de esta salsa ya yo acá le agregué ketchup mostaza y mayonesa ahí ustedes pueden ir agregando de a poco y van regulando el sabor que quieran obtener si claro nosotros acá más o menos tenemos dos cucharas grandes de más mostaza dos cucharas grandes de ketchup ketchup y tengo tres cucharas de mayonesa es un poquito más de mayonesa perfecto profesor entonces lo que vamos a hacer es revolver y le vamos a ir agregando en este caso nosotros tenemos pimentón y pimienta negra molida una cucharita de pimiento cierto y una pizca de pimienta negra y una pizca de pimienta tal cual perfecto entonces revolvemos y esto va a tomar un color más bien como salmón o rosadito perfecto ahí si a ustedes no les gusta mucho la mostaza pueden bajarle la cantidad de mostaza y agregarle un poco más de ketchup o de mayonesa es rico el efecto de la salsa que está preparando profe claro porque el ketchup o el ketchup es dulce cierto la mayonesa es intermedia y la mostaza es más saladita cierto entonces la mezcla que usted está preparando profe es exquisita y ahora para finalizar lo que vamos a hacer es agregarle el pepinido ya y la cebollita picada acá yo les voy a contar lo que yo hice ya yo simplemente piqué el pepinido con cuchillo perfecto y un pedacito de cebolla para que ustedes calcule fue como aproximadamente un cuarto para esta preparación ya un cuarto de cebollita más o menos así lo piqué bien chiquitito y lo agregue junto con el jugo del pepinillo perfecto nosotros en las bolsitas agregamos los pepinillos y también agregamos un poco del líquido del vinagre que ya viene que es el que conserva los pepinillos para que las personas lo pudieran utilizar en esta preparación perfecto profesor ahora lo que vamos a hacer es agregarlo directamente vamos con una cuchara está buena la música de Vladimir Cerda ahí bien Vladimir agregándole y revolvemos esto también lo pueden hacer en una juguera o con una procesadora ah perfecto pero la diferencia es que como trabajan a altas revoluciones no se va a notar como la crocancia del pepinillo y de la cebolla entonces eso es opcional nosotros decidimos hacerlo así para que se note la crocancia dentro de la salsa pero ustedes pueden hacerlo directamente en una juguera y va a quedar más como un ketchup como algo líquido sin trocitos oye Rosa Ayala nos escribe ya cerré para venir a hacer los tacos no me gusta quedar mal yo cumplo Pablo yo también por Rosa si nosotros te mandamos las cosas si no la hubiera rechazado la esperamos el monchito del recurso Pablito un saludo al señor alcalde dale las gracias por toda la preocupación de todas las comunas de Wynn el recurso gracias señor alcalde ya nos vamos a tener más barro más barro en nuestro pasaje el monchito mañana manda por el recurso Mati buena ya Luis Duarte con su señora nos mandan fotitos de lo que están haciendo a esta hora a ver si se logra abrir ahí está preparando la salsa la amiga retamales no María retamales mira perfecto y ya está lista la salsa de pepinillos con cebollita salsa de pepinillos con cebollita mostramos también la foto de Alejandra Garrido que también está preparando entonces la Alejandra Garrido a ver ábrete ahora ahí tiene ya preparada su salsa en menor cantidad sí en menor cantidad de acuerdo a lo que sí como que la amiga Alejandra Garrido Mati nos ha estado haciendo como trampa ahí con la receta exactamente ella hizo sus propias modificaciones virtuales ah pero mira mira Mati esa preparación hizo como dos variedades mira una más líquida y otra un poquito más espesa con los trocitos de pepinillo un poco más grande Mati le iba sí cuánto sabe le iba a dar un saludito ahí exactamente ve la preparación nuestra amiga muy bien muy bien y la vamos a dejar por un lado y vamos a hacer la de cilantro la de cilantro ahora sí yogur acá tenemos un yogur nosotros agregamos un yogur batido firme sin sabor a la canastita y nosotros lo dejamos en un bol vamos a agregar jugo de limón un limón el jugo de un limón el jugo de un limón un limón mediano un limón sí aproximadamente era mediano ya esto es ajo picado es opcional si a ustedes no les gusta con ajo no más profe con ajo no más le da el saborcito ese muy característico ajá vamos a agregar también una pizca de sal bueno media cucharadita en realidad y por último vamos a agregar el cilantro oye Alejandra Garrido dice que ella dosificó Mati los ingredientes porque ahí está ella sola entonces dice para qué lo voy a preparar todo ahora lo voy a preparando dosificadamente durante los próximos días muy bien Alejandra Garrido de los nogales nos agradece por todos los ingredientes perfecto estamos esperando la foto de Rosa Yala ahora la vamos a meter presión de Rosa Yala ahí agregamos el cilantro que estaba picado también bien pequeño mezclamos y ahora si desean pueden agregar algún condimento aparte en nuestro caso lo vamos a dejar solamente con el cilantro y el ajo oh esa salsa profe falta un pedacito de marraqueta para untarla es cierto es cierto ahí está la Rosa Yala Mati Ley va preparando su masita mira está media trasasi está media desfasasi la Rosa Yala no se preocupa ahí están las manitos de la Rosa Yala que está preparando la masa muy bien Rosita muy bien muy bien sí pues compromiso son compromiso vamos también con fotos de profe de Alejandra Garrido que nos está mostrando ella cómo está preparando a esta hora la segunda salsa que es con jugo con jugo de limón de un limón un diente de ajo picado un yogur sin sabor y cilantro a gusto la Alejandra ahí está perfecto ahora vamos a rellenar uno profesor cuando usted quiera interrumpe si no hay problema ya acá separe un poco de relleno para que no estuviera tan caliente ah perfecto sí tenemos tenemos el catador oficial de la comuna aunque el día de hoy el día de hoy ahí está está cargando ahí también los pesos de que el ministerio de salud no haya declarado como fuera de etapa etapa uno fase uno pero ya estaremos conversando con él ah bien y no sé si desea agregarle alguna salsa ah le quiere preguntar al catador en particular toda la salsa oye ahí está también la foto de Alejandra Garrido de su segunda salsa que se ve exquisita con el cilandrito picadito el ajito el ajito obviamente picado ahí está Alejandra entonces con su salsa le contamos a la gente que se tiene se está incorporando a la programación que esta jornada nosotros le regalamos a seis televidentes de nuestro programa los ingredientes avaluados en siete mil ocho mil pesos cada una para que tomen once junto al canal somos todos y cocinen en sus casas junto al profesor William ahí tenemos también entonces a nuestra amiga Debbie Luco la esposa de don Luis Duarte nuestro amigo Zapatero buena buena hoy que se ve rico eso le van a quedar muy bien los tacos al profe al amigo Zapatero la María Díaz Poblete de los Magnolios de Maipo a ver a ver a ver como van tus salsas oh mira le quedó más espesita la salsa a la primera igual bueno cada uno lo hace digamos también a su gusto a su gusto profe cierto le quedó un poquito más espesa porque lo hizo con los trocitos más grandes pero se ve deliciosa igual porque finalmente uno más uno es dos y también tal vez no ocupó tanto líquido nosotros ocupamos la totalidad del líquido de los pepinillos ah perfecto si nosotros agregamos un poquito menos queda un poco más sólido perfecto oiga profe esa imagen ampliada en pantalla de lo que está mostrando Tutotutox está increíble ahí están listos para llegar y comer si ya están listos ya catador lugares ah va perfecto va a probar allá ahí va el catador oye profesor William González repetir que el día de hoy hemos preparado tacos hemos preparado dijo la mosca si porque hemos sido parte de su programación profe si hoy fue muy interactuado oiga lo de la lechuga yo opino que es super super adecuado el tema de la lechuga porque claro hay sabores que son un poquito más fuertes la cebolla sobre todo en la tarde noche como se cita la cebolla el pepinillo el ajo la pimienta perdón ah está eligiendo el catador hay nuestro alcalde que nos acompaña diga la verdad catador va a probar el de pollito servilleta no tenemos presupuesto a trámite está vacío el porta servilleta cristina te faltó servilleta para atrás el porta servilletero vamos a ver son bien light son bien light perfecto perfecto hay dedo para arriba oiga profe por acá preguntan y los tomates donde van están como opcionales ya solo lo picamos en cubitos para que cada uno pueda agregar igual que la lechuga la fileteamos y la dejamos en un bowl aparte como agregado al taco o al relleno claro la lechuga sirve un poquito para refrescar la guatita y el tomate también para humedecer un poquito más la preparación usted lo puso a los lados Carlito la foto oye ya pues Rosita Ayala Alejandra Garrido María Díaz Poblete la amiga la esposa nuestro amigo Zapatero y Carlito Andrade estamos esperando las fotos finales de ustedes estamos esperando las fotos finales de ustedes respecto de esta preparación profe nuevamente increíble su trabajo hermoso hermoso trabajo de lo que ha preparado esta jornada que se nos podría venir para el próximo miércoles podríamos si desea hacer un kitsch de verduras tal vez un kitsch de verduras si alguna verdurita de estación ya pero que es un kitsch disculpe es como a ver hay diferentes tipos de preparaciones o de masas ya la masa de kitsch lleva materia grasa que puede ser mantequilla o un poco de margarina ya y es una masa relativamente neutra y lleva un relleno con crema que es lo ideal es como es una tortilla entonces se hace al horno ya y lo cortamos como una tarta por así decirlo ah una tarta como una tarta de verduras es como una tarta de verduras pero la masa tiene es una masa quebrada por así decirlo y tiene mantequilla o margarina ¿cuánto tiempo de cocción? unos 30 minutitos perfecto todo calza estamos todo calza profesor agradecido saludos también a Cristina Donoso que nos ayudó con las compras el día de hoy respecto de ir a a buscar los ingredientes los materiales a las casas perdón a comprarlo y posteriormente llevarlo que tenga una buena jornada profesor Julián González gracias a ustedes chicos nos vemos muchas gracias el profesor Julián González Matías Leiva veamos las fotitos de nuestro amigo allá en ya se están comiendo mira lo tienen de catador mira Don Luis Duarte el zapatero del sector del recuerdo de Biluquito grande Don Luis que increíble mira la actitud de su cara ahí está grande Don Luis saludito a usted ahí está lo que cocinó mi hermosa mi hermosa mujer que bonito vamos con otra fotito a ver por acá dice alguien muy buena receta muchachos y muy bien explicado todo gran maestro el profe Williams Tuto sube la cámara rápido para que podamos entrevistar a nuestro alcalde que tenemos por acá las fotos de Alejandra Garrido mira lo de Alejandra Garrido también quedó increíble ahí ella le aplicó el tomate entonces a esta preparación y ella le agregó palta mira con la variedad variedad palta también si porque no claro 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 bien Alejandrita que rico oye exquisita la preparación de Alejandra que nos mandó más fotitos ahí que hace Winnie the Pooh ah está feliz está feliz comiendo y ahí no y ahí ya está oye verdad increíble felicitaciones a la amiga del sector de Alejandra Garrido con sus preparaciones en esta jornada vamos ahora con ¿qué nos falta? la Eli Gómez María Díaz Poblet no la Eli Gómez anda súper desfasada ahí está la María Díaz Poblete la María Díaz Poblete yo creo que ahí que dice el jurado de Masterchef que María Díaz Poblete ahí está María Díaz Poblete bien quizás claro la presentación final varía un poquito comparado con otro Choclito Choclito con Choclo ya le agregó Choclo tenés razón bien Mati eres muy observador muy bien vamos con la siguiente Rafita vamos con ahora con a ver cómo le quedó a Alejandra bueno Alejandra está muy contenta Rosita Ayala a ver Rosita Ayala en qué estás en qué estás amasando a Rosita Ayala espérate son las 8 con 40 minutos puede ser que la Rosita Ayala lo termine y el maestro Zapatero dice qué ricos quedaron gracias por todo dice nuestro amigo Zapatero junto a su señora cierto que hicieron esto Carlito Andrade nos debes tu foto y la Eli Gómez Eli Gómez ya fue Eli Gómez vamos a estar la Eli Gómez ya puede Eli muestra la foto veamos al Carlito Andrade entonces a ver Carlito Andrade ahí estampo está reabriendo mira Carlito con su señora la Sandrita oye les quedaron exquisitos la presentación de la lechuga quizás no cumple con las condiciones si de presentación Mati la lechuga entera ahí la lechuga entera buena con todo no más si no para qué Carlito no alcanzó para picarla claro que no en ninguna parte el profe dijo que la lechuga había que picarla claro muy bien entera nomás entera nomás Carlito Andrade saludos a la Sandrita y les quedó espectacular esa preparación a ver a ver la Eva Vivanco mira ya que pesa la Eva no se ve Eva ya María Díaz Poblete dice muchas gracias por las fajitas me quedaron muy ricas mil gracias mira ahí está con su catadora entonces la María Díaz Poblete que también mira ahí están que buena que buena que alegría que alegría Mati Leiva de haber hecho esta idea de haber llevado a la gente los ingredientes para que prepararan el Carlito Andrade dice me comeré los tacos y después ay ya buena Carlito muy bien oye y la Eli Gómez la Eli Gómez mandó la foto a la salsa y los tacos Eli Gómez vamos con los ya la Eli Gómez nos mandó la foto al menos hizo la salsa la Eli Gómez a ver a ver veamos la Eli Gómez que hizo las salsas vamos Eli exacto vamos vamos yo creo que la María Díaz a lo mejor y la Lorena Poblete no quiso la Lorena Poblete no quiso participar no ahí está la salsa entonces claro la Eli Gómez también Mati mira como tú puedes evaluar la receta de ella en su domicilio quizá tampoco le echó todo el líquido del pepinillo por eso que quedó un poquito más espesa su salsa de pepinillos perfecto ahí estamos oye excelente Matías Leiva así es para la buena salida pero aquí ya está en el estudio el catador y el alcalde de nuestra comuna Miguel Arayalobos alcalde catador ¿cómo está? muy bien muy buenas tardes oye vamos a subir de peso aquí tanto probar cosas ricas que es el William ya no de verdad está muy rico así que le faltó solamente el ají el taco tiene que llevar esto aquí obviamente es picante como en México hay todas las cosas ya mucho ají no pero de verdad está muy rica la receta pero no es bueno comer cosas muy picantes alcalde durante la tarde noche para después tener un mejor dormir porque de lo contrario la reacción de nuestro organismo es distinta alcalde nos ponemos serios porque ayer quedamos con la ansiedad de que nuestra comuna de Winque partió el 15 de abril 15 de mayo 15 de junio 15 de agosto perdón el 15 de junio partimos tres meses en total se cumplieron este 15 de agosto de confinamiento por parte de nuestra comuna y habían ciertas luces que daban a entender que podríamos en el anuncio que realizó esta jornada de miércoles el gobierno salir de este confinamiento absoluto dentro de lo que es el contexto ahora distinto de lo que ocurre en las calles y quedó una serie de sinsabores en las redes sociales respecto de la determinación del gobierno ¿cuál es su visión respecto de que la comuna de Winque se mantenga en cuarentena absoluta? Bueno hasta el día de ayer teníamos 221 casos activos lo cual es mucho para nuestra población recordar que a la ciudadanía que efectivamente los casos activos son los que te sacan o te mantienen en la cuarentena afortunadamente hoy día tenemos muy buenos números y también bajamos una importante cantidad de los casos activos pero esto fue después del mediodía me llegó el reporte hace unos minutos atrás por lo tanto si logramos mantener que la ciudadanía siga siendo responsable y manteniendo esta cifra de aquí al domingo podría ser que el domingo si Dios quiere podamos avanzar un paso solo decirles que primero esto no es una decisión alcaldicia no es una decisión que yo puedo decir oye sáqueme de la cuarentena no nosotros efectivamente estamos en una pandemia parece que la gente se le olvida que estamos en una pandemia está muy exigente lo entendemos sabemos que estamos en una situación bastante compleja en lo socioeconómico para muchas familias y que también entendemos que sería necesario avanzar a un paso 2 pero también el avanzar a un paso 2 no quiere decir que el virus no existe que está todo bien y que vamos vamos a la normalidad hoy día efectivamente me tocó en la tarde ver que andaban muchos niños en la calle junto a sus padres lo cual entendemos que está dentro del protocolo de la cuarentena de mantener darle un respiro a estos chicos que muchos pero alcalde estos días hemos tenido 4 5 6 casos nuevos todos los días cierto pero también se ha ido reduciendo la cantidad de casos activos dentro de la comuna pero finalmente el día que tuvimos menos casos activos fue el 5 de agosto que fueron 197 198 195 hoy día tenemos un mejor número perfecto pero espéreme alcalde 5 o 6 personas por día salen registradas como COVID positivo respecto de los resultados esa familia donde se están contagiando porque si yo veo la cantidad de gente que está en la fila del Serviestado si yo veo la cantidad de gente que se apila en el registro civil si yo veo la cantidad de gente que va a los supermercados si el virus fuera más intenso habría mucha mucha más gente contagiada entonces también eso hace que la gente vaya perdiendo la credibilidad respecto de qué tan potente es el virus no sabemos cómo va a actuar el virus Pablo pero estas personas que se han contagiado estos últimos casos hay cómo saber cuál fue la forma en que se contagiaron la podemos tener porque hoy día lo que estamos haciendo esto de tomar los PCR en distintas empresas en distintos colectiveros por ejemplo el día de ayer teníamos dos casos de dos colectivos no voy a decir del sector para no mirar alarma pública pero eran dos dos choferes de colectivos que transportan público todos los días ya desde una localidad hacia el centro perfecto y ellos eran positivos y además asintomáticos ah perfecto ¿me entendí? lo logramos gracias a estas muestras del PCR lo logramos semivoluntarias que hubieron en algunos sectores semivoluntarias sí lo logramos pesquisar lo estamos sacando a un aislamiento perfecto para que nos sigan contaminando o contagiando y es lo que estamos haciendo uno recuerda uno recuerda que el primer caso o uno de los casos más emblemáticos respecto de contagios fue este caso de la abuelita en la comuna de Renca en Santiago que uno de sus nietos había ido a Francia o Italia y volvió de allá se hizo una once con la abuelita en la casa de Renca siendo que la familia vivía en el barrio alto y la contagiaron a ella entonces uno dice tanta gente en la fila del Banco Estado tanta gente en el supermercado tanta gente en el registro civil podría ser para más pero afortunadamente también la gente ve que como que la situación está como controlada entonces por eso que la gente como que le va perdiendo el miedo al tema del COVID-19 entonces a usted le toca un rol yo aquí lo estoy como casi inculpando colocando ahí frente contra el muro pero claro no es su culpa no es su responsabilidad pero si digamos la gente busca a quien un poco siempre la culpa la tiene el alcalde todos dicen por ese lado iba la situación yo me lo tomo con bastante humor solo decir que de verdad no depende de mí el que salgamos de la cuarentena o no o que avancemos al paso dos decir que hoy día las cifras están bastante hoy día sigue un día con cifras positivas hoy día estamos bastante bien hoy día tuvimos 50 personas que se dieron de alta en el día de hoy también recordar que veníamos súper bien que fueron 195 los casos activos que fue el día 5 de agosto y que después tuvimos un después de un par de semanas siempre viene como el rebote a la segunda semana de los casos que aumentan por lo tanto esta semana deberíamos estar igual bajando lo que podría ser que si Dios quiere y mantenemos esta cifra el día domingo podríamos estar dentro de las comunas que hagamos un paso al paso dos perdón como el domingo podría haber un nuevo anuncio del gobierno respecto de es que están siendo los días miércoles y domingo lo anuncio ah perfecto yo había perdido la esperanza ya hasta la próxima semana no no es decir hay anuncios hoy día los lunes perdón los miércoles y los domingos ah perfecto nosotros hoy día tenemos una muy buena cifra la semana pasada también cuando estuvimos a punto de salir también teníamos una excelente cifra pero después empezamos a subir a subir a subir usted ya dio una pista al menos que usted ya dio una pista al menos que 50 personas entre ayer y hoy salieron de casos activos exactamente lo cual es muy bueno para esas personas y para su familia y para nosotros para salir y avanzar a un paso dos exactamente eso ocurrió hoy día pero lamentablemente ocurrió después que el gobierno tiene la reunión en la mañana y ahí seguramente los equipos de salud y los profesionales y todos los que toman estas decisiones son los que dicen quiénes salen y quiénes no salen hoy día tenemos una excelente cifra lo cual nos da tranquilidad pero también yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía que esto no significa que el virus se fue que no está y que nadie se va a volver a enfermar perfecto recordar que tenemos un joven de la salud que trabajaba en la primera línea a un quinesiólogo dijo ayer un quinesiólogo nuestro que estaba a cargo de las hospitalizaciones domiciliarias ya y él está hoy día está en situación grave hospitalizado un joven de 28 años que no tenía ninguna enfermedad de base entonces uno no sabe cómo va a reaccionar ante este contagio por lo tanto no debemos relajarnos tenemos que ser siempre cuidadosos distanciamiento social que es lo más importante la mascarilla lavado frecuente de manos andar con la botellita de alcohol para todos lados y eso es lo que nosotros queremos hacer si hacemos un avance al paso 2 vamos a tener la posibilidad de que van a haber mayor desplazamiento de ciudadanos pero también van a haber mayores cantidades de riesgo perfecto por lo tanto lo importante es el llamado a mantener y cuidar los protocolos contarle a la gente que ayer cuando el alcalde daba con un solo resultado que la comuna de Wynn estaba ayer con 224 222 una persona nos escribió que por qué la diferencia entre lo que informa la corporación de desarrollo social de Wynn versus el ministerio de salud bueno durante el día de hoy tuvimos la información oficial a qué se debe el ministerio de salud maneja las cifras considerando que las personas cumpliendo 14 días desde que fueron diagnosticadas automáticamente las saca del listado en cambio la corporación de desarrollo social de Wynn no saca a las personas del listado hasta que no sean efectivamente dadas de alta que significa que se le haga un nuevo control que se evalúe el caso de cada persona y se confirme que la persona ya está libre de ser portadora del COVID-19 y ahí recién por eso que entre el ministerio que presenta una cifra de no sé 140 un decir y la corporación de desarrollo social de Wynn a través de la dirección de salud 220 y tanto es porque el ministerio da el corte cuando dicen ya usted cumplió 15 días automáticamente se sanó no le vamos a preguntar si se sanó o no pero ya está dado por sano en cambio la corporación es más rigurosa y espera que la persona efectivamente sea dada de alta y ahí recién es sacada del listado alcalde quería hacer yo esa agregación que nos preguntaba nuestro director por interno respecto de cómo se llega a la cifra si efectivamente yo conozco por ejemplo un caso cercano que él estuvo 38 días positivo ya porque se le hizo a los 14 días el examen de rigor y seguía dando positivo le dieron una semana más después volvieron le hacen de nuevo el examen de sangre le hacen el PCR y seguía dando positivo correcto que es lo que hace el ministerio de salud a los 14 días usted dice señor usted está de alta y no lo toma con la rigurosidad que lo tomamos el equipo de salud municipal por lo tanto decirles que es una medida de que nosotros verificamos y confirmamos que la persona no siga contagiando que es lo que nosotros queremos hoy día nosotros igual estamos tomando mucho PCR diario ya en distintos 50 150 150 200 PCR estamos tratando de tomar diario porque la idea es tener controlado a la gente que anda contagiando que sean positivos sintomáticos y es una manera también de poder mantener a control este COVID-19 pienso que va a tener que ser una medida y que muchos nos vamos a tener que testear cada cierto tiempo vamos a tener que obviamente prepararnos porque vamos a estar mucho tiempo viviendo de esta manera hasta que no lleguen las vacunas la vacuna de verdad porque hoy día vemos que hay una guerra entre el occidente una guerra fría una guerra fría una guerra biológica quien sale primero con la vacuna si la vacuna de los ingleses si la de Estados Unidos si la vacuna de México la de Argentina la de China la rusa es decir todos dicen que ellos tienen la vacuna pero mientras no tengamos la certeza que esta vacuna es efectiva vamos a estar mucho tiempo complicados por lo tanto el llamado decirle hoy día me escribió en la mañana una persona muy molesta yo lo entiendo pero lo comprende como que esto es un invento de nosotros no invento de Chile de Chile no de nosotros las autoridades como que no queremos sacar la 40 no vecinos en Buin solamente en Buin 82 familias perdieron a un ser querido 82 familias de nuestra comuna perdimos 82 vecinos eso no es un invento es la realidad fue la forma más fría y que mucha gente todavía no no asocia esto que es muy rápido oye el Mati el Mati cuando quiera meterse a la entrevista Mati se mete y dele porque si nos quedamos esperando haciendo el tiempo está quedando dormido ahí respecto de interactuando oye alcalde respecto a lo que usted plantea claro alguien muy molesta así como que esto es un invento de las autoridades para mantenerlo controlado o limitado de nuestras capacidades a mí lo personal la verdad que yo ya estoy yo le he contado ya con una persona que está a cargo de unas radios y claro nosotros tenemos la fortuna de movernos todos los días gracias a Dios a que por nuestro trabajo podemos salir de nuestras casas hacer casi una vida seminormal seminormal pero el 80 el 70% o más incluso de la ciudadanía no están haciendo una vida normal entonces la verdad que es un ambiente bastante bastante inhóspito el que estamos viviendo sobre todo las comunas donde hay cuarentena vigente oiga aparte apreciando que usted hizo mención respecto de 81 82 personas buinenses que han perdido su vida hoy día tuve la oportunidad que usted ya claro ya está avanzando en la idea y la verdad que es muy bonito lo que se proyecta acá en la comuna de Buin de contarle a toda la gente que casi una premisa ya que el alcalde igual ahí nos contó así como a grandes rasgos yo hoy día estuve ahí indagando y poder hacer apenas pase esto a la gravedad pero también no con mucho tiempo hacer un lugar donde se pueda recordar esta tragedia porque finalmente es una tragedia la cantidad de personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad en la comuna de Buin más de 80 personas todavía puede seguir subiendo y la idea suya como autoridad comunal ser visionario y ahí me sorprende ser visionario yo sé que usted recibe mucha gente que le comenta le opina le sugiere cosas que es la idea de una autoridad y que una autoridad no sea cegada y no diga no lo que yo pienso es lo único que vale en cambio usted escucha recibe recibe absorbe absorbe y el tema de crear un memorial un lugar dentro de un espacio de la comuna de Buin en la cual se recuerde esta tragedia vivida como ciudadanos como humanidad la verdad que lo encuentro increíble yo creo que las familias que han perdido a un ser querido que han tenido que sepultarlo llevarlo al cementerio casi escondidos o casi digamos con tanta limitación sin permitirles que compartan el momento con otros en un espacio confinado llevarlo en el atadud con la puerta sellada que no los puedan despedir abrazar quizás como muchas personas en la intimidad si despiden a sus seres queridos cuando fallecen hay que reconocerlo hay gente que abre el cajón antiguamente o antes y que trata de tocar las manos la carita de sus seres queridos y en estos casos las familias de estos 82 Buinenses que han perdido su vida no han podido despedirse de manera cariñosa afectuosa que les queda un lindo recuerdo de cuando despedieron a sus seres queridos y la verdad que la idea suya alcalde de crear un memorial en el cual se recuerdan a estas personas la verdad que lo encuentro muy 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 maravilloso adecuado y y y preciso para estas familias que han sufrido de esta alcalde si Pablo efectivamente cuando uno pierde un ser querido es algo que es difícil yo creo que nadie está preparado hay que cerrar círculos hay que cerrar un ciclo un proceso uno primero sufre un shock generalmente en tiempos normales cuando uno está tan acompañado de tanta gente como que eso ayuda a que este proceso sea bonito en el sentido de todo lo difícil que es que está siendo acompañado por mucha gente ¿ya? sin embargo cuando hoy día alguien ha fallecido de COVID-19 es como que la familia estuviera primero está la familia en un proceso de una cuarentena que no puede salir puede acompañar una persona o dos a máximo y se va a dejar inmediatamente al cementerio si la compañía de NAY de amigos mucha gente ni siquiera se enteró porque también hay un prejuicio de la ciudadanía recordemos que los primeros casos de COVID en algún sector querían quemar la casa ¿ya? porque había como que ¿cómo es posible que ellos tuvieran el COVID-19? entonces hemos visto cuando ocurren estas desgracias como la que estamos viendo se ve el lado bueno del humano pero también se ve el lado malo del humano por lo tanto nosotros creemos que eso va a servir como para primero dejar un precedente un memorial de lo que ocurrió en una fecha que yo me acuerdo y hago el análisis cuando yo estudiaba hablábamos de las pandemias uno lo estudia como un ramo como una materia lo comenta pero hoy día lo estamos viviendo y de verdad que pucha que ha sido difícil y uno como autoridad se pone en el lugar de la familia y creo que es necesario hacer algo que sea bonito donde nunca nos olvidemos de lo que estamos viviendo hoy día nunca nos olvidemos de estas familias que perdieron un ser querido en una forma trágica diferente y que tenemos que tener un recuerdo de lo que estamos viviendo así es alcalde Wynn se mantiene en lo que es etapa 1 del plan paso a paso llegó el momento de informar a nuestros vecinos sobre los casos confirmados de COVID-19 en nuestra comuna de Wynn ahí va a estar la caluga para que comentemos hay buenas noticias para nuestra comuna de Wynn según lo que arroja la corporación de desarrollo social la dirección de salud hoy día efectivamente tenemos muy buenos números y espero que los mantengamos así hoy día solamente tenemos tres nuevos casos positivos llegando ya un total de casos confirmados de 2.117 tenemos 18 hospitalizados mantenemos la misma cantidad de hospitalizados que teníamos el día de ayer y tenemos recuperados 1.856 de aquí es donde tuvimos una baja importante ya que el día de ayer teníamos 222 hoy día estamos con 179 casos activos yo cuando vi esta cifra ya me estiro una baja importante alguien se equivocó en digital si yo dije oye que pasó con los números no me comenta la directora de salud que efectivamente hoy día tuvimos casi 50 personas que se dieron de alta lo cual y que esta semana vamos a seguir porque venimos con el desfase de los brotes y después vienen las bajas de la misma manera y afortunadamente ya llevamos casi dos semanas que vamos a cumplir sin personas fallecidas que es buenísimo por lo tanto vecinos y a pesar de que vemos que Buin sigue con un ritmo importante de flujo de gente es para que vean que si pasemos un paso dos podemos seguir teniendo este ritmo importante de movimiento ciudadano durante las mañanas pero si tomando las medidas preventivas que son importantes para poder mantener esta cifra así que estamos bastante optimistas que si seguimos con este ritmo lo más probable es que puede si Dios quiera a lo mejor el domingo podríamos tener dentro del desconfinamiento de las próximas comunas que se van a venir pero eso no es para que nos relajemos y salgamos a la calle y retornemos una normalidad que no vamos a tener por mucho tiempo hay que estar atento al reporte el día domingo entonces exactamente ahí espero que las cifras ayuden pero hay que mantenerlas hoy día estamos recién a miércoles nos queda jueves viernes la semana pasada partimos bien y el jueves y viernes sábado nos disparamos a 20 así de repente así que eso es llamado y a la conciencia hoy día como ayer nos decían faltan militares no podemos tener militares en cada lado esto es un tema personal debemos tener el autocuidado el autocuidado por nosotros primero y también por nuestras familias que son lo más importante que nosotros los que estamos en la vida pública todo el día estamos podemos ser portadores y llevar y poner en una situación compleja a toda la familia alcalde agradecemos sobre su tiempo con nosotros y a la gente que quiera ver al alcalde en más detalle hacerles preguntas consultas lo puede seguir a través de sus propias redes sociales alcalde buenas noches chao que estén muy bien nos vemos mañana si os quiere Mati Leiva así es para la buena salida llegó la hora de decir adiós no que pasó falta que falta faltan más cosas no nos vamos todavía que falta las fotos de los que no nos habían faltado la deuda la deuda la Rosayala quiero ver a la Rosayala Rosita Ayala mira Rosita Ayala nos tiene preparados de esta manera los ahí está Rosita Ayala por favor disculpa si te presionamos pero a veces es necesario a veces es necesario Rosita Ayala que uno diga Rosita rompe tu rutina ve a hacer esta rica preparación para eso te llevamos los ingredientes regalados de parte de nosotros y usted prepare así que que se dé un gustito la Rosita a ver Rosita vamos a ver la magia que ha hecho ahí está la salsa cierto la salsita que es con el yogur sin sabor el diente de ajo el limón el aceite cantidad necesaria Matileiva y el cilantro a gusto la salsa cerró el negocio por hacer esto tuvo que cerrar el negocio el rincón del panda pero era un compromiso ahí está la preparación del relleno si del relleno que lleva el relleno Matileiva hagamos un recuento el relleno lleva dos pechugas de pollo sin piel una cebolla una zanahoria un diente de ajo un pimiento a elección sal y condimentos a gusto una lechuga opcional dos tomates y un tazón de porotos negros cocidos que eso no se ocupó todo eso preparado lenta se ocupa para rellenar ahí está la foto de la rosita ya la de la masa ya la masa ella también tiene una panquequera si viste ahí ya se está haciendo el panque muy bien rosita viste que podías ahí ya está preparando el panque la mezcla hoy que se ve rico eso mira el pollito y ahí ya la rosita está haciendo la salsa con los pepinillos ella como estaba más apurada no lo alcanzó a picar en trocitos pequeños se los tiró nomás los pepinillos a la fuente a la rosita así que ahí está oye la Eli Gómez que yo le tenía muy poca fe a la Eli Gómez vamos a mostrar como le quedaron los panqueques a la Eli Gómez que nunca al final enchufó con nuestro whatsapp pero mira mira como se ven los panqueques quien puso la Eli Gómez claro la Eli dijo panqueques con razón le quedaron mal oye ahí están los tacos de la Eli Gómez de Alto Jaguel mira que exquisito se ve rico eso se ve rico eso oye están grandes casi un plato grande como dice el Rafita a nuestro director oye agradecer ahora si vos Mati ahora si que nos vamos compita faltaron gente por mostrar que le llevamos material así pero ya vamos a tener la oportunidad vamos a tener la oportunidad más adelante de poder ahí llevar ingredientes para que ustedes juntos preparen junto al profesor William González centro de formación municipal Pablo llegó la hora de decir adiós nos vemos mañana gracias a todos los televidentes que nos enviaron las fotos por ser parte de esta gran preparación junto al profesor de William González nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal Buin somos todos que tengan una buena jornada muchas gracias a todas y a todos chau chau ¡Gracias!